¡Vamos a volver! ¡Qué día, eh! ¡Qué día maravilloso! Arranquemos despacito, como quien no quiere la cosa. Bajá el Martín Fierro. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Empezamos un nuevo programa. Demás una copia. ¿Sabés qué te parecías? Pero no lo voy a decir. Vamos a estar... Da portero de edificio, ¿no? Acompañándolos. Acompañándolos de 10 a 12 del mediodía. Hoy tenemos un programa especial, porque ayer se sucedieron lo que son los premios Martín Fierro. Y hoy vamos a estar comentando cuáles fueron las ternas, cuáles fueron los ganadores, las ganadoras. Hay una terna de Girl Power. Y vamos a ver quién fue la ganadora. Entre otros, estuvieron muchos platenses que estuvieron nominados, como por ejemplo Nachita Saradegui, por ejemplo, Fran Gómez, por ejemplo, Jorgeito Pinarello, de los resumos, sino más. Y bueno, por eso hoy estamos haciendo los chistes que hicimos en el principio, en la apertura. Les voy a presentar a la mesa. Actualmente, al lado mío, está el señor Jorge Alonso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo está eso? Muy bien. ¿Y vos cómo has arrancado el día de hoy? Bien, bien. Tengo una ampolla en la parte trasera del pie, que se me lastimó ayer, así que dolorido. Todo lo que es el tendón de Aquiles, ¿no? Tal cual, sí. Debe ser porque tenés un calzado nuevo. Sí, y porque caminé mucho. Sí. Del otro lado, a la izquierda. No, del otro lado no. Del mismo. Del otro lado. Ok. Del mismo lado. Cruzando el... Del mismo lado que Jorge. Del otro lado mío. Ah, bien, bien. Del lado izquierdo de Jorge, tenemos a Matías Lojo, un ser... ¿Cómo le va? ¿Bien? Un ser espectacular, quiero que lo conozcan. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, ¿eh? Bueno, un gusto tenerte acá porque vos sos el que sabe más de todo esto, vos sos el periodista de la mesa. le agradezco. Y le aportás un poco de seriedad a este programa y estamos muy, muy agradecidos por vos. Me siento, me siento en Nova. Hoy, tenemos el repaso de lo que fueron los Martín Fierro Digital. Sí. Un aplauso. Un aplauso para los Martín Fierro Digital. Gracias. Gracias a Aptra. Viste que todo el mundo está agradeciendo a lo que es Aptra. A lo que es. Sí, vamos a preguntarle al periodista. Ajá. ¿Qué es Aptra? Y Aptra viene a ser la asociación de periodistas y trabajadores de la radiodifusión de la República Argentina. Bien. Y históricamente son de... vienen del palo de la tele, de la radio. Exactamente, Jorge. ¿Y vos creés que está bien, está bien hecho el approach ahora a las redes? O es, o es, o, 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 o ves, o ves que le está, le está costando adaptarse a los nuevos medios. Hay claramente, hay claramente una necesidad de meterse en un terreno digital el cual estaba aparentemente virgen y por el cual necesitaban también tener injerencia porque hoy en día pareciera que todo sucede en el mundo de las redes. Viste, que todo pasa ahí. Esa es la sensación que tenemos. Pero también pasan cosas en la calle, pasan cosas en la parada de los taxis y en las paradas de los bondis. ¿Cómo has visto ayer el premio de los premios? Hola, qué tal, buenas tardes. Ya saludaste. Sí, la gente está saludada. Sí, no, lo que creo que está, que tienen que surgir nuevas figuras porque las ternas eran medias repetitivas con los años últimos. A mí, ¿sabés qué? la sensación que me queda la sensación que me queda de los premios Martín Gerro digitales a cada temática de las ternas. ¿No les pasó un poco eso? A tal cual, doctor. Exactamente, doctor. Muchísimas gracias. Sucedió eso, la sensación que nos daba a todos era que los nominados uno lo podría trasladar a cualquier terna y que de alguna manera podrían aplicar. Contenido humorístico podría haber aplicado también para Frank Gómez, por ejemplo, pero entró en Content Creator. Content Creator, también algunas ternas en otro idioma. Eso llama la atención de un medio tan tradicional. Quizás se quisieron hacer los modernos porque era el Martín Gierro digital y ahí sí vale tener otras... ¿Vos avisame cuando empezás a cambiar la voz? Exactamente, doctor. Exactamente. Era así, como usted dice, la verdad es que los términos parecieran que están aplicados a una cuestión que está vinculada al devenir digital de las redes, aunque aparecen muchos términos en inglés y muchos términos en otros idiomas. Y llegar a las nuevas generaciones a los jóvenes que van a apuntar a ellos para ver estos premios, ¿o no? Exactamente, doctor. La que le está llegando a los jóvenes es Panam, que ha ganado el mejor contenido infantil de la Martín Gierro digital. Un aplauso para Panam, por favor. ¿Qué la vamos a tener probablemente aquí en este programa en algún momento? Yo creo que sí. La rompió... De alguna manera. La producción, a ver. La rompió lo que fueron las... el reyeso invernal. Ajá. La rompió, estuvo en el Coliseo Podestá y la rompió, la rompió. Sí. Exactamente, doctor. Vamos a hacer algunas menciones. No vamos a pasar por todas las ternas porque sería un programa especial para eso. Y además la producción no le consiguió tampoco tanto, ¿no? No, tanto no. Porque lo vi medio exacerbado con la producción fuera de cámara. Yo le pido, por favor, que se relaje, doctor. No, no. Es que hay cosas que me ponen nervioso. Sí, veo que con la producción se pone medio violento también. Sí. No me hablen ahora. Llegó muy temprano, además. Muy temprano. Sí. Por ejemplo, vamos a la terna de mejor contenido de opinión. Ajá. Mejor contenido de opinión. Estaba Pedro Rosenblatt, Alejandro Fantino, Tomás Rebord, Mariana Carvajal, Carvajal y Mario Donnell. Mejor contenido de opinión. Sí. Mejor contenido de opinión. Buenísimo. O sea, cualquier periodista con algo de contenido. O sea, que opine. O sea, un periodista que opine. Claro. Y el ganador fue Tomás Rebord. Así que un aplauso para Tomás. Un aplauso para Tomás. Vamos a un saludo grande desde No es una cop. Sí, doctor. Exactamente. Vamos a seguir haciendo un repaso así rapidito. Rapidito. Mejor Cosmodel. Hanna. Balmún. Betchukolplay. Mati Melibarón. Facumeli Verón. Y Milo Cosplay. Y ha ganado Betchukosplay. Cada hora. Ok. Eso claramente era en Indumentaria, doctor. A donde la gente se disfraza, se pone un atuendo que no lo representa tanto o que son disruptivos de alguna manera, ¿no? Cosplay. Los que se disfrazan. Claro. Como quien estuvo aquí presente en el... Tamara. Tamara. Ah, eso es. Sí. Ah. Yo pensaba otra cosa. No, no es eso. ¿Qué pensaba? No sé. Algo del Cosmo. Mejor contenido temático. Dada Tina, Eyal Moldavski, Gastón Edul, Santiago Bilinkis y Juli Puente. Muy bien. Y ganó Gastón Edul. Así que un aplauso para nuestro amigo Gastón Edul. Un aplauso para Gastón, ¿eh? Un capo, Edul. Un contenido preciso sería, ¿no? Digamos. O sea, un contenido específico sobre algún tema en particular que está medio mezclado, ¿no? Porque hablan de distintos especificidades en cada uno de esos contenidos. Exactamente. Exactamente, doctor. Por ejemplo, Eyal Moldavski hace filosofía. Sí. Filosofía y letras. Y Gastón Edul, deportes. Sí. Fue el gran enviado de TG Sport al Mundial. Totalmente. Ahí se volvió muy famoso. Ahí yo lo conocí. Sí. En el Mundial hizo... Muy popular, muy buenas entrevistas. Sí son. Parece que pegan confianza con él. Claro, tiene buena relación con los jugadores y eso le hace llegar de alguna manera un poco mejor. Sí. Ahora son amigos. Ahora son amigos de los jugadores. Lo habías calambrado, doctor. Ahora todos los periodistas son amigos de los jugadores. Claro. Qué cosa, loco, ¿eh? Sí. Bueno, vamos al mejor contenido de gastronomía. Sí. Las recetas de Shimon. Culinaria, recetas. Ah, gracias. Gracias, porque estaba calambrado el doctor. Claro, era eso. Se desinfla. Ay, cómo me dolía el labio, amigo. Procede a desinflar. O sea, el filtro tenía el poder de dejarte así cuatro horas si podés. Es que sí, ahí el poder lo tiene Pluma, no lo tengo ni yo ni David ni Fonsi. El que se tenía que bajar era Pluma. Ah, sí, pero le venía gustando. No, estaba muy contento. No, se había ido atrás, te estaba arreglando un cable de la cámara y... No, por ahí se estaba cagando de risa. ¿Les parece si hago así el programa hoy? Tipo vincha tenista. Tipo vincha. No. Está bien. Tengo un tema que no tengo más monitor, amigo. Ay, no, se baja. Lo tenés corto, lo tenés corto para tal largo, está corto. Sí, bueno, estuvieron buenos. No vi ni en pedo te voy a decir sincero, ni en pedo miro los Martín Fierro digital. Te lo digo así, sinceramente. No miro los otros, imaginate los digitales. Claro, y no, pero bueno. ¿Qué tiene de atractivo ver gente que ya ves en las redes sociales en un esquema distinto? Bueno, pero es como los Oscars. Sí, tampoco los ves. No, me gusta saber quién ganó, pero ahí de última es realmente vos decís, che, podés establecer parámetros de cuál es una película, otra película, un cine, un estilo, un género, que está todo demasiado ensalada para mí todavía como para hacer un premio. Sí, puede ser, hay como esa sensación. Pero también los Oscars sirve para descubrir películas que están buenas y poder ver. Acá en este caso podés conocer creadores o creadoras de contenido que no conocías y eso está bueno. Para mí es una buena herramienta. Después, quién gana, quién no. Hay ciertas ternas que se van dando que me suenan como repetitivas y que no están surgiendo nuevas figuras de las redes también, ¿no? Sí, y por ejemplo, no sé, las ternas de creador, mejor contenido de TikTok, mejor contenido de YouTube, mejor contenido de Instagram. Como que también todos suben a todos lados. ¿Qué es lo que te da que sos mejor en TikTok que los números? Claro, los números, porque si se basan en eso es medio raro porque puede ser. No, pero tampoco se basan solo en números. A mí lo que me llamó la tensión es que en cada nominado o nominada ponían los seguidores que tenía. Claro. Eso malísimo. Real time, o sea, se bajaba uno y le bajaba. Es como que te ponían la cantidad de seguidores. Sí, es como el rating, es una manera de contabilizar el rating. Pero para mí no está bueno ponerlo. Lo que claramente pasó es que hubo una mutación de los primeros Martín Fierro Digital, este no es el primero, creo que hubo parantes. No, no, es el tercero, cuarto. A donde vos en los primeros Martín Fierro Digital veías pibes y pibas de incipientes. Sí. Entonces te aparecía un Santi Maratea y nadie sabía quién era Santi Maratea o mi abuela, mi tía, no sabían quién era Santi Maratea. Y hoy, en esas mesas, había más famosos. Pero no por los que los pibes esos habían llegado a ser famosos, que también pasó. También pasó que Fran Gómez ya es famoso. Sí. Pero también pasó que se subieron muchos famosos a la movida a redes. Entonces vos mirabas a la mesa, estaba Flor de la B, estaba, no sé. Mónica Antonopoulos. Mónica Antonopoulos. Empezás a ver tipos famosos y mujeres famosas. Que vienen del medio del otro medio. Que vienen del otro medio que ya son protagonistas del ámbito de las redes. Porque se pudieron contactar con el nuevo lenguaje. O el nuevo negocio. Porque también no deja de ser un negocio ahora las redes. Claro. Entonces dice, bueno, vamos por este lado. Sí, sí. Y todos los canales de stream. Y termina comprando las escenas, quizás lo... Claro. Y también entendieron que es una marca propia, digamos. También. que cada uno tiene ahí su posibilidad de desarrollar su propia marca. Y no está mal. Qué sé yo. Entendieron esa dinámica. Creo que ahí hay un triunfo del mundo digital en decir, che, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para traer creadores de contenido para acá que no sea, además de los nuevos y de los que irrumpen y todo, empezaron a aparecer también los otros que dijeron, che, acá hay algo para generar contenido. Claro. José María haciendo videos también. Y las marcas apuntan también al que genera contenido digital. Entonces, es una forma de generar ingresos mucho más rápida y eficiente que la televisión que está medio muerta ahora porque el que hace ficción está medio parado. Y hay algo que sucede y ahí le pregunto a ustedes que son creadores de contenido. Content creators. Content creators. Correct. Bueno, no, pero se los pregunto, también hay una parte linda de competencia. ¿O no? Sí. Hay algo lindo de que te suban a un ring. Sí. Hay una cosa piola de decir, che, vengo acá, vengo a morfar, vengo a tomar algo, vengo a verme con gente. Por eso agradecemos a Aptra que nos hayan nominado. Totalmente. Nosotros recordemos a la gente que estuvimos nominados en una terna que se llama Canal de stream sobre cafeterías, sobre avenidas con nombre de Ciudades del Mundo. Ok. Sí, tal cual, auspiciado por Renault. Escuchame, eran dos. ¿Eran dos? Sí. Estábamos nosotros que era 021 sobre París en avenida 7 y después estaba, ¿cuál era la otra? Estaba Café Berlín. pero ¿cómo era el canal? El canal Luzu. Luzu que está que abajo tiene una cafetería Berlín en avenida La Yola. La Yola. 7 La Yola. Sí. Y bueno, ganó Luzu. Escuchame, ¿cómo sería un discurso tuyo? El ganador del Martín Fierro a mejor humorista, conductor y tatuador es para Facundo Bayborri. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que, bueno, que confió en mi laburo, que se está cagando de risa con todo lo que hago. Gracias a mi familia, gracias a mis amigos que vinieron todos. Gracias, gracias a Jorge. Muchísimas gracias. Gracias a Mati Lojo. ¿Cómo andas, bachos? Bueno, quería agradecer también al Cóndor que confió en mí, a Fonsi, allá la veo, a Fonsi. A Susana y a Mirta. A Susana y a Mirta. Muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias a Aptra. Nada, esperemos estar nominados también a mejor canal de stream. Gracias. ¿Así te gustó? Muy bueno, muy bueno. Nadie te escuchó, como suele pasar en Instagram. ¿Querés que te haga ganador a vos? Dale, a ver tu discurso. Sí. Con ustedes, el ganador a la terna de mejor contenido de entretenimiento en YouTube es Jorge Luis Alonso. Un aplauso. Jorge Luis es influencer desde 2019 y trabaja en el canal 0221. Hola. Entrega, 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 entrega Matilojo. Bueno, muchas gracias, gracias a Aptra. Nada, quería agradecer profundamente, siempre los objetivos se cumplen y nada, tengamos en cuenta que hay muchos pibes locos que se están cagando de hambre en el mundo y no no seamos careta, no demos vuelta a la cara. Manga de careta, soretes. Ahí pasaba Jorge Luis Alonso con un discurso comprometido. Y ahora vamos al ganador de la terna Content Creator. Otra vez. ¿Eh? Otra vez. Contento, es contento Creator. Creador contento. Vamos a entregar el premio ahora al más votado en redes. El ganador es Matías El Ojo. Recordemos que Matías El Ojo se formó como periodista y periodista deportivo. Viene del medio tradicional de la televisión y tiene muchos éxitos en radio. Matías, por favor, unas palabras. Bueno, primero obviamente agradecerle a todos los compañeros del equipo, a todos los que hace posible esto. Recuerden que siempre el escudo va adelante y el nombre va atrás. Lo más importante es el escudo, no el nombre. Y agradecerle a mi familia, mandarle un saludo a la nona, a mi abuela, a mi bisabuela, a mi tatrabuela que están mirando en casa, que se juntaron para ver esto y nada, quiero remarcar que hay algunos discursos que están fuera de lugar en este escenario. Preferiría que no se lleven adelante algunas palabras que comprometen el futuro de estos premios. Gracias. Muy buenos discursos, chicos, la verdad que ya estamos preparados para subir al ring, como dijo Mati Lojo. No, vamos a felicitar en serio a Fran Gómez que ha ganado la terna de Content Creator. Él estaba disputando la terna con Luquita Rodríguez, Juli Castro, Pablito Castillo, Alex, el pelado, Stephanie Demer y Sofía Gognet ha ganado y se lo trae para la plata. En realidad él vive en capital así que seguramente se queda en capital. Lo trae a la casa de la familia. Pero bueno, podemos hacer un asadite que lo traiga y le agarramos el Martín Fierro vivo. Y lo tocamos, y lo tocamos. Le tocamos el Martín Fierro vivo. Y bueno, después ha ganado Miguel Granados. Ajá. Ha ganado Niko Kiatto. Merecido. Vamos, Niko. Fervo como más votado. Lucila Molesi, ganadora de Mejor Stream. Lucila Tanga también. Streamer. Mónica Antonopoulos ganó Mejor Instagramer. Ves, ahí tenés. Empiezan a aparecer ya nombres más conocidos. ¿Cómo aplica Mejor Instagramer? Y Mejor Instagramer. Está bien que Lucas Rodríguez y Miguel Granados se lleven oro. O sea, no sé cómo fue bien. Vi que Lucas Rodríguez también se llevó uno de oro. No sé si Miguel Granados creo que también. Porque son como pioneros en algún punto, ¿no? O sea, son como los que llevaron. En algún momento era Coscu, pero Coscu también tenía sus propios premios. O sea, que ahí de acá debe haber como una pica. El Coscu Awards. El Coscu Awards. Claro, ¿para qué lo vamos a nominar si tiene sus propios premios? Claro, que se haga sus propios premios. Pero esto hicieron Martín Fierro, dijeron, che, hacemos los premios digitales. Coscu quedó. Pero que hay una interna ahí para mí. Y calculo. O sea, tienen que nombrar a Coscu. Coscu debería estar. Deberían estar. Y son pioneros también. Claro. Sí, sí, totalmente. Mejor tiktoker ganó Alex Peláoque. Mirá, bien hecho. Y Fitz de humor, que era donde estaban Nachito Salegui y Frank Gómez como dupla humorística. Fitz de Feats. Feats, sí. Frank Gómez y Nachito Salegui, Guille Aquino y Yayo, Dross y Emanuel Danan, Luquitas Rodríguez y Galati, Darío Orsi y Sol, Ricardo y Liliana, que son Mónica Antonopoulos y la pareja, con un filtro de Snapchat. Y bueno, ganaron Guille Aquino y Yayo. Y después ganó Jorge Pinarello. Te lo resumo. Mejor contenido de entretenimiento en YouTube. Excelente. Y la picó. Merecidísimo. Ganó y la picó. Ibas mencionando y te iba diciendo hay mucha expresión política, cosa que los Martín Fierro habían perdido. Los Martín Fierro desde aquel discurso de la nata, no sé si ustedes se acuerdan cuando la nata subió con un barril de nafta. Sí, sí, sí. No me acuerdo. La nata subió con un... Tipo un bidón. Un bidón de nafta. ¿Y qué dijo? Y él dice para la grieta, que qué sé yo, papá, no sé, fue un discurso como barriando la grieta o alimentando en realidad la grieta y criticando el kirchnerismo en aquel momento y había generado esa revuelta del Martín Fierro politizado, ¿viste? Esta cosa de que subía un actor y hablaba de esto, subía otro y hablaba de lo otro. Claro, y 7Ks siempre está en ese modo de pacífico que por favor que al país le vaya bien. Corea del Centro subía y eran embole, boludo. Subía Corea del Centro y se te caía el rey tira la mierda que te enbaune. No, pará. Claro, claro. Sáquenlo, sáquenlo. Claro, era una cosa como uno veía a los Martín Fierro y sabía que el otro día los medios hablaban de la grieta y de cómo se había picado tal periodista. Pablo Charri. Claro, Nancy Duplá. Y estos Martín Fierro digitales ya arrancaron como así porque vos recién ibas mencionando la lista de los ganadores y son son tuiteros también muchos, boludo. que hubo la terna de tweet que era el tuitero más influyente, bueno, el X más influyente que la agarró el Gordo Dan. El Gordo Dan, bueno. Y por eso se la picó Rebord, o sea, son todos tipos que hacen de la editorial y de la... Panam. Panam, toda gente que habla de política. Sí, 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 claramente. Brujo Cosplay. Sí. ¿Cómo fue lo de Jorge con el Gordo Dan? Gastón Edul. ¿Podemos ver lo de Jorge con el Gordo Dan? No lo vi yo, ¿eh? Ah, tenemos el discurso de Jorgito Pinali, ¿lo vamos a ver? Ah, mira. Dale. Españeros de Eterna, ¿y dónde está el Gordo Dan? Mirá cómo la pica. ¿Dónde está el Gordo Dan? ¿Gordo Dan? Vamos a volver, vamos a volver a arreglar el tiromo que armaron ustedes. No te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas. Porque están... Españeros de Eterna. Hermoso, hermoso, hermoso que se pique en vivo. Sí. Aparte de eso, viste que estaba que no sé quién era, ¿eh? No me fijé. Era Irma Roy, si no me equivoco. No te vayas, no te vayas. O sea, no es que le puso incómodo el hecho de la bajada de línea política. No, no te vayas. Quizás, seguí por ahí. No, porque le querían dar un premio, otro premio, una mención de no sé qué mierda que al final tardaban, tardaban y bueno, después te la damos. No, como que estaba ahí perdiendo tiempo arriba del escenario. Pensé que era no te vayas, no te vayas, que esto garpa. Te lo resupas y demás. Metele, metele. Bueno, así que estuvieron buenos, qué sé yo. Estaba buenísimo. Tienen cosas, es divertido, tienen cosas que son un embole. El Martín Fierro es una garantía, es un sello, boludo. O sea, ganar un Martín Fierro es como el premio galeno en la plata. Es importante. Te entras en el currículum, te va bien. Claro, en Argentina es una cosita para poner en el currículum. Yo tengo un Martín Fierro, ¿sabían? ¿En serio? Esto es posta. A ver. Tengo un Martín Fierro. Tengo dos viejos Martín Fierro y tengo dos perdidos. Es libro. Pero pará, ¿pero lo tenés vos o se lo llevó alguien más? Vos eras parte del equipo. ¿Lo tenés vos en tu casa? Yo era parte del equipo pero ya no está más en ningún lado. ¿Qué pasó? Alguien lo transó. ¿Lo vendieron? ¿Lo transaron? ¿Lo vendieron? ¡No! No te puedo creer. No existe más, boludo. No te puedo creer. Desapareció el Martín Fierro. Una noche de sábado desesperada. Además, hay una anécdota muy graciosa ¿Pero que era el de oro, ¿no? No, hay una anécdota muy graciosa que es que una vez fuimos y participamos por un Martín Fierro y perdimos el Martín Fierro. ¿Con quién fuiste? Con el dueño del circo. No, ese fue con Estrugel de Verduras. Y el problema fue que hicimos tanto quilombo en la fiesta de los Martín Fierro que se pensaron que habíamos ganado. ¡No! Y nos invitó Lita de Lázari al programa ¿En serio? Pensando que habíamos ganado. No te puedo creer, boludo. Y fuimos. Yo no fui, pero fueron tres de los chicos estaba Nacho, estaba Seba Moyano, creo, no me acuerdo quién más. Y nada, fuimos al programa de Lita de Lázari y Lita de... ¿Por qué no trajeron el Martín Fierro, chicos? No lo ganó. Bueno, quedó en la pata de la mesa, no sé qué le empezaron a decir. ¿Ese es el Martín Fierro que decís que ganaste o realmente ganaste? No, ganamos uno en Mar del Plata. ¿En Mar del Plata? Sí, son los Martín Fierro federales. Ah, la radio. Claro, Martín Fierro, radio y televisión, pero de... ¿Y ese te da para ponerlo en el currículum? Nah. Nah. Pero el Martín Fierro sí. El Martín Fierro posta sí, pero ese lo ve todo el mundo, ya lo sabés. No lo pones en el currículum. Claro. Ya sabés que ganaste un Martín Fierro. No, aparte, si ya ganaste un Martín Fierro, ¿para qué te querés tirar currículum en otra lado? Claro, flaco. Ya quiere decir que estás muy bien. Lo ponen en las redes, ¿viste la bio de las redes? Ganador de Martín Fierro. Sí. Mirá, tenemos una foto tuya. ¿Con el Martín Fierro? Esa es la hamburguesería de acá. Esto es muy reciente. Esto es Otilia, no sé cuál es. Ese pelo es reciente. ¿Esto cuándo fue? Esto fue anoche, boludo. Hermoso. Hermoso. No, no fue anoche. Qué linda foto, boludo. Fue un par. ¿Qué es en Otilia? Sí. Otilia. Ahí es cuando estaba yo y salí, entró Tamara. Ahora vas a ver una foto. Sí. Estábamos con Tamara. Ponchalo a Mati. Dejalo ponchado a Mati. Quiero verlo, quiero verlo. Ahí sería, me pongo acá así. Esta sería mi pose. Sí. Mirá, ahí. Quedate ahí bien quietito, eh. Quedate bien quietito. Y ahora hacemos el truco de magia. Yo les voy a decir que ustedes digan las palabras mágicas y yo me transformo en Tamara Petitnato. ¿Cuál es? No, no. Nada que ver. No es así. No, no es así. No es así. La magia no es así. ¿Me transformo? No, la magia es otra, mirá. Ocuspoculus. Mirá, pero bien despacito tiene que ser, eh. Es como una, eh. ¿Tenés un cross disolved? ¿Cómo es? Mirá, mirá. Qué lindo, boludo. Esto fue cuando ganaste el Martín Fierro. No, esto fue cuando ganaste la presidencia. Cuando gané la presidencia de la nación, en el 2015. Falta el vaso de whisky. Sí. Y hay ternas, hay ternas que no, que no hicieron. Claro, faltan, faltan ahí. Hay un montón de ternas. En la página de la Muni. A ver. Sí. Ah, siempre publican en el página de la Muni. Sí. Fue oficial hoy lo publicó. Acuérdense, si ustedes quieren chequear algo, vayan a la página de la Muni. Van a encontrar este listado. En la página de la Muni aparecen las ternas del Martín Fierro Digital que quedaron afuera. No, no sé por qué no entraron dentro de las opciones de Martín Fierro Digital para... Creo que no había suficientes candidatos o estaba muy disputado o hubo alguna interna ahí por alguna presión desde afuera, algo que apareció en el medio que hicieron que... No... Yo no puedo creer esa foto, boludo. ¿Por qué? Está muy bien. Estoy en el coso del presidente. Es espectacular. Pero parece Photoshop. Mi adversario es el macrismo, la derecha, recalcitrante. 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 Bueno, ahí en la página de la Muni figuran las ternas que no fueron, las ternas que no pudieron desarrollarse en los distintos... En Martín Fierro Digital, en realidad. Tengo por acá, dice, bueno, mejor canje, mejor estafa piramidal, mejor político haciendo el ridículo en redes, mejor cuenta de alguien que viaja a un pueblo de menos de 150 kilómetros para comer empanadas fritas. Es bueno ese. Es bueno ese. Sí. Mejor video presidencial en ascensor, mejor programa de streaming con 100 views pero ninguna persona en el chat, mejor cuenta verificada con menos de 10.000 seguidores, mejor chivo de OneXVet, mejor foto de hijo en primer día de clases, mejor granja de tuiteros denunciado por Fopea, mejor escándalo en chat de mamis, mejor video de gatitos, mejor video de meditación guiada con música de los Ramones en versión Zen, mejor chivo de OnlyFans, mejor nenazo futbolero de Twitter. ¿Cómo? Sí, mejor video, mejor video de algo con mañas. Hay dos candidatos ahí. ¡Qué espectacular! Y mejor diario digital con los títulos mal redactados. Hasta ahí tengo dos. bien. Es buena. Son buenísimos. Un aplauso para las ternas. Ahí están las ternas que no fueron, ¿eh? Que no fueron en estos martín fierro digital. Las ternas que quedaron afuera. Esperemos que el año que viene lo tomen en cuenta, ¿no? El pedido de que abran nuevas ternas. Sí, que serían ternas neurodivergentes. Sí, me gustaron. Hay una que son muy interesantes. La de los títulos es muy buena. La de los títulos mal redactados. Sí. Ok. Si quieren, podemos ir desarrollando una por una, pero me parece que está bien. Está bien. Las que no fueron. Para mí está bien. Está bien, está bien. Está bueno, está bueno. Después a mí, se me ocurrió, a ver si podemos hacer, no así digitales, pero sí llevados a la realidad, los mejores premios en la ciudad de La Plata. Me encanta. O sea, premio de la ciudad de La Plata. O sea, son los Martín Fierro platenses. Serían dardorrochas, pero a ver. Los dardorrochas. Para mí está bien que sea Martín Fierro porque tiene un buen anclaje. Claro. Pero en algún momento tiene que aparecer un buen premio de Ardorrocha que no sea solamente el de la carrera de caballo. Podría llamarse Martín Fierrero. Sí. Martín Fierrero. O el Loco Fierro. El Loco Fierro. muy bueno. Los premios Loco Fierro. Eh, ultra local es eso. Buenísimo. El Loco Fierro. Buenísimo. Entonces, a los premios Loco Fierro tenemos diferentes ternas. Pará, ¿podemos pedir ayuda del chat para esto? Me parece interesante. ¿Cómo serían entonces? Serían premios platenses. Premios platenses. ¿Vamos a armar las ternas? Sí. ¿Las ternas? Ternas para los premios Para los premios Loco Fierro. Loco Fierro. Sí, cuidado. Sí, no salgamos de ahí por la duda. Martín Fierro platense. Martín Fierrero. Ahí va. Claro, Martín Fierrero. ¿Por qué lo estás escribiendo? En el chat. Ah, en el chat. Lo propuso, lo propuso. Bien. Vamos con las ternas. Las ternas. Vamos a, entonces, ¿cuáles serían las categorías que hay que completar las ternas? Bien, acá voy con la primera. A ver. Mejor hamburguesería con menos olor a grasa en la puerta. Esa está buena. Sí. Es difícil. Vamos a ver. Vamos a ver. Primero quiero que muestres la tablet. Quiero que muestres tu tablet. Mi tablet. Es la tablet de Jorge. Ahí está. No tiene control Z. Para marcar como es la hamburguesería. Mejor hamburguesería. Mejor hamburguesería con menos olor a grasa en la vereda. Me encanta. Ok. Vamos. A ver quién atire la gente. Ahí ya está. Premio desierto, dice uno. Premio desierto, o sea que no hay. No, para mí esa mejor hamburguesería sería que no tiene tanto olor a grasa. Claro. En la vereda. La de 44. Cuidado. Cuidado. La de 44 no tiene olor a grasa, boludo. Claro. La de Borsi es. Borsi. Borsi. Borsi juega. Esto va a parecer publicidad pero no. No. Borsi entra, Borsi entra. Borgi. El va Borgi y la otra. Borsi. Borsi. Bueno, algunas comidas, algunas cadenas de comida. McDonald's no tiene comida. Por eso, eso. Claro. No hay tanto olor a frito ni a grasa. Limpiame en la vereda. Es como bastante limpio. McDonald's de 8,50. McDonald's de 8,50. El mostaza de 12. El mostaza de 12. Vamos con esas tres. Vamos con esas tres. Bien. Bueno. Porque hay un problema ahí que cuando toda la grasa da adentro, en otras, la sacan hacia la vereda y a la vereda no la limpian. O sea, que la acumulación de grasa que después pasas por ahí y se te pega un poco en la suela y seguís caminando. Sí. Bueno, eso no habla bien de la policía. ¿Qué tal para Homero que iba con el coso a robar grasa? Menos en una ciudad que está hecha sobre un humedal. Claro. Digamos, la grasa y como que se arma ahí una cosa rara. De repente estamos construidos sobre un humedal de grasa. De grasa. No se mezcla. Tal cual. Qué bien. Bueno, ahí que la gente vaya tirando opciones. Ah, ya tenemos. Ya tenemos. Va. Vamos con esa. Tenemos esas tres. ¿Las anotás vos, Ficu? Las voy anotando, sí. Y después vamos a ir votando. Vamos a ir votando. Segunda terna. Segunda terna. Mejor bache. Ok. Este es lindo. Acá te tiraban premio a la trayectoria de un bache sobre avenida. Está buenísima. Pero está bien. Esa es la trayectoria. Claro. Esa es la trayectoria. Eso sería como el... Mejor bache es... El de platino. No es agujero en la calle. Es cuando... No, esa es para cuneta. Cuneta. ¿Y bache qué es? Y bache es agujero. Ah, un agujero. O sea, para mí aplica 143 y 60. 143 y 60. Te lo tomo. ¿Sabés cuál voy a tirar yo? ¿Sabés cuál voy a tirar yo? Era la luna esa. ¿Vieron Parque Saavedra? Sí. La esquina es 64 y sería... 13. 74 y 13. Que se borró... Se borró todo el asfalto y ya se ve el adoquín. Sí, sí. O sea, y es una capacidad. Es un agujero con adoquín abajo. Sí. Es un agujero negro. Pero es un agujero grande. Sí, sí, sí. De todos los bondi que van doblando y se va haciendo el... En un futuro va a ser el trabajo de antropólogo para ver la historia de la ciudad o nadie es agujero. Y dice, antes había cosas. ¿Vos tiraste 147 y...? No, 143 y 60. Atención, que va a hablar nuestro director. Por favor, adelante la palabra de David. No, pero pongo uno que hay uno en 20 llevando de ganar 73. 20. Ese tiene trayectoria y ese debe estar más o menos de cuando Dardo Rocha fundó la ciudad. Más o menos. Lo hizo él. Dardo Rocha lo hizo. Claro. El bache de Platino. Bien. Listo. Mirá, vamos con estos. 143 y 60. ¿Eso es lo que dijo Jorge? Sí. Alguien por acá pone, vamos a poner uno del chat, 7 y 89. Bien. Vamos a ponerlo porque le tiró el chat, digamos, ¿no? 7 y 89. Dice que se llevó puesto varios trenes delanteros. Hay un cementerio de trenes delanteros ahí. Entonces esos tres. Pasó por ahí. Viste el gauchito Gil que le hace... Bueno, hay un gauchito Gil de trenes delanteros. Listo. Quedaron esos tres. Están descartados al costado. Vamos con la próxima terna. Bien. Mejor barrio que se queda sin luz y sin agua durante el verano. Ok. Ese es picante. Ese es mucho. Claro. Barrio con corte sería. Barrio con corte. Mi barrio de toda la vida, el barrio centro, está muy afectado. Los hornos también. ¿Casco en los hornos? ¿Casco entero? ¿Casco entero? No sé. Para mí no... Zona Norte no sé si tanto. No, no sé. ¿Zona Norte sin agua? Olvidate. ¿Sí? En el verano no hay agua en Zona Norte. No existe el agua. Guau. Villa Elvira, dicen acá. Villa Elvira. Claro. Zona de Parque Saavedra también sé que no tienen agua para nada. O Alto de Salvenzo. Y acá le quiere una terna, boludo. Es dificilísimo. Y después hay que le quiere un ganador. Todo. Todo. ¿Ponete? Todo nominado. Todos nominados. Todos los barrios nominados. No, pero ahí tiene que haber tres que son más. Para mí... Villa Elvira me dice... Villa Elvira... Villa Elvira, pongámosle. Villa Elvira va. Villa Elvira. Villa Elvira me parece que ganó el verano pasado. Para mí zona centro, boludo. Del casco. Dale, va. Zona centro. Zona centro. Villa Elvira. Villa Elvira y los hornos. Tienen que entrar. Los hornos tienen todo. No, no. Y Gonet le gana por lejos en el tema del agua. El tema del agua te compensa. Ah, Gonet corzaron la calle. No hay agua. En Gonet. No hay agua, sí, directamente. Le dieron que instalar barriles de APSA que llevan los barriles con gozo de APSA para que haya agua, boludo. Extremamente. Lo ponen arriba del techo tipo... Villa Elvira, zona centro y Gonet. Listo. Bueno, zona centro... Ah, parece la canción. Tata, tata, tata. Tata, tata, tata. Villa Elvira, zona centro, Gonet. Tata, tata, tata. Villa Elisa. A ver, ¿tenés la otra terna? Sí, mejor barrio electrificado. ¿Cómo se llama? ¿Qué inventaste ahí, boludo? No sé. Ah, Zagovia. No, no, pero tiramos uno que no existe. Sí, no puede ser. San Cayetano, no sé. San Espeña. San Espeña. Es buenísimo, boludo. Eh, mejor barrio privado electrificado. Este es polémico. No. Electrificado. Viste que tienen, afuera tienen, dice, cuidado, 20, no sé qué. Sí, sí, sí. Sí, sí, tal cual. Con mejor, mejor casa con vidrio en la medianera. Podríamos tirar nombres posibles para esos barrios. Oh, Dios. Tal cual. Están, eh... Tipo, eh... Ah, usted tiene que ponerle vidrio en la medianera. Las Golondrinas 4. Claro, está... Este es un buen barrio. Acá Sofie tira Gran Bell. Para mí, esta terna no es country. Claro, no es country. Son barrios cerrados, que es distinto. Que no sé, claro, no sabemos qué apuntó aplica. Claro, son cuando tenés un seguridad en la puerta, pero no puede hacer mucho. Un ejemplo. El nuevo que abrieron allá por la zona del Gran Bell más atrás. ¿Cómo se llama? Ah, que el que preguntabas el otro día. No, no, ese tampoco me acuerdo ahora. Kimilar. El Kimilar. El Kimilar para mí es un ejemplo. Son barrios como zonas que se están como loteando y están haciendo barrios medio cerrados, pero en realidad no son. Te lotean tipo como procrear y le ponen un seguridad en la puerta, entonces vos entrás ahí y le tenés que darle el documento o a veces nada. Nada. Lo vas pasando y hay un seguridad en la puerta, nada más. Vas chequeando, dice. Ese es complejo, ese es complejo porque también está, por ejemplo, los que vas para Arana, cerca de UPCN y hay unos barrios nuevos que levantan y están todos alambrados. Pero no sé cómo se llaman eso. Son con alambre y tienen... No estoy pensando si tienen alguna otra característica por encima. Un alarma vecinal. Un alarma vecinal. Tienen un grupo de chat de WhatsApp también vecinal y alarma vecinal. Podrían tirar posibles nombres de barrios cerrados. Tal cual. Alguien más gracioso. Que no quede realista. La golondrina, o sea, algunas sí, son cosas medio como... Como cosas de la naturaleza con un número después. Tipo, sí. Los Aromos 4. Los Aromos. Los Aromos es un hotel. Sí. Bueno, pero podría ser un barrio. Bueno, yo vamos con... Eucalipto 2. Eucalipto 2 me gusta. Eucalipto 2. Vamos con la siguiente eterna. Bueno, dale. Mejor doble fila en colegio. O sea, mejor colegio con doble fila sería. Sí. Sí. Que creo que el San Cayetano aplica muchísimo porque sobre la 44 parece que estaba la UOCRA que cortaban y está el San Cayetano después. Sí. Bien. Sí. Hay varios colegios. El Carpincho 4. El Carpincho 4. Sí, el Carpincho 4. ¿Por qué 4, por qué 4? Y hay 4 en números romanos. El Carpincho 4. Buenísimo. Vos dijiste 4 y quedó en 4. Sí, yo todo 4 era el barrio. Todos ya habían hecho 3 barrios antes. Sí. Es un montón. Es como, mi sueño es saber a dónde están todos los edificios de Credil, ¿es? ¿Cómo se llama? Sí. Credil. Porque vos te cruzas uno y dices Credil 39. Y vos decís, la puta madre, ¿dónde están los 38? Los otros 38. Y Morales también tienen el mismo sistema. Saberme de memoria todos dónde están. Buenísimo. Mejor doble fila en colegio. Bien, San Cayetano. San Cayetano. Estamos en esa. San Cayetano. También puede ser el Sagrado Corazón en la diagonal ahí 73. O sea, en la iglesia siempre es un quilombo ahí. Sí. El Inmaculada también en 11 y 47. El Inmaculada es la italiana para mí es. La italiana. Porque la italiana tiene un problema. la italiana está en 55, 10 y 11. Ahí pasa micro. Pasan micro, la calle es angosta y estacionan de los dos lados. Sí. Vos ya tenés de por sí un solo carril para transitar y te inventan la doble fila como medio salidita ahí del garage, ¿viste? Sí, hasta hemos visto triples filas. Triples filas. No entraría en esta terna. Acá son doble fila. Doble. Mejor doble fila en colegio. Entonces el sacayetano me parece que voy a dejar para triples. Ah, ok. Sí. Aires de solano, dice Ezequiel. No sé cuál es aire de solano, pero debe ser. Solano. Tiene nombre. Le puso la mayúscula supongo que para que digamos solano. Claro, aire de solano. Algo de solano, como el tu personaje. caí, caí. Tiene, la doble fila tiene mucho más protagonismo en escuelas privadas que públicas. Esto hay que decir. Sí, no, la 21 en los hornos es jodida. Pero en general es más transporte público el de la escuela pública y es más auto en la escuela privada. Entonces, hay más de cada uno en cada uno de los casos. El liceo tiene mucha doble fila también. El liceo. Todo de los datos que estás manejando. Vamos poniendo, hay que investigar eso. Hay que investigarlo, pero tiene lógica. Si vos vas a escuela privada es más lógico que tengas auto. Sí, sí, pero bueno, bueno, pero también mandás al pibe a escuela privada. ¿Quién tiene auto? ¿El que manda al pibe a escuela privada o el que lo manda a escuela pública? Bueno, no, pero no. No digo que no tengas auto, pero tiene más auto. Es más, los de la escuela privada suelen ir en dos autos a llevar a un pibe. Sí, claro. Le llevan la la mochila en un auto y el nene en otro. Es así. Con chofer. Claro, con chofer y con emoción. Y se divide en padre y madre. Esto también es otra de la escuela privada. Padre lleva a los nene a una escuela y la madre lleva al mismo nene a otra escuela. Claro, sí, sí. Se confunden. Se confunden. Bien. Dice doble fila del normal 3 que parece fin del mundo cuando tengo un corazón en el medio así que no puedo leer cuando todos hacen lo que se les canta. Tal cual. Sí. La doble fila del normal 3 que... Normal 3. Bueno, ¿cuáles quedaron? Bueno, queda. Queda el italiano, el sagrado corazón, liceo y normal 3. San Cayetano lo dejamos para otro, entonces. Y esa es triple fila. Y me parece que es triple fila, chico. Triple fila. No juega. Me parece que entra en triple fila. ¿Tenés alguna eterna más? Sí, tenemos. Esta es más linda. A ver. Mejor plaza para tomar matecito a los domingos. Ah, re tierna este. Hermosa, tía eterna. Hermosa. Yo voy a votar la Plaza Güemes. Y yo tengo... La Malvinas me gusta mucho. Iba a votar Malvinas. El Parque Castelli, ojo. Oh, el Parque Castelli. El Parque Castelli, boludo. ¿Y anota esas tres? Sí. A ver, esperemos a ver si el chat... Plaza España. Plaza España. Para mí Plaza España no, boludo. ¿Por qué no? Qué chiquita. ¿Cuál es la Plaza España? Cuadrada, 166 y 7. 7 y 66, donde está la Shell. Chiqui. Nah. Parque Saavedra. ¿No te gusta? Ricardo, Ricky, Ricky es... No te podés sentar en Parque Saavedra, boludo. Está repleto de gente, quilombo, gente jugando con la pelota. ¿Parque Saavedra? ¿Cómo no te vas a poder sentar? no te podés sentar. ¿Tenés un montón? Feria, todo alrededor. pero en la parte de adentro... Amigo, tenés un lago en el Parque Saavedra. en el Parque Saavedra. El bosque no aplica como plaza. Está buenísimo el Parque Saavedra. Yo reboto. Es para tomar mate, dice. ¿Y si? Un domingo a la tarde. Lleno de gente, hospital de niño enfrente, no. No, pero no pasa nada. ¿Qué te gusta? ¿A dónde vas vos a tomar mate? ¿A la Moreno? Eh... ¿Todo Cemento? Plaza Moreno, claro. Da, boludo, dale. Plaza Moreno, histórico, pero menos... Los cuadraditos de Plaza Moreno, lo mejor. Están parcelados. Tiene gente. Plaza Moreno. Tenés que alquilar. Sacaron parcela, tenés que alquilar tipo carpa en el balneario. Tenés para el domingo 25 un pedacito del cuadradito de la señora que está con el arco y la aflicia. No, pero el parque en Plaza Moreno es todo cemento y además tiene unos pequeños panes de pasto que está lleno de gente también. Sí. Te la dejo, entonces. Parque Saavedra, sí, tiene que entrar. Uno de los parques más lindos de la ciudad. Parque Saavedra. Parque Saavedra. Parque Saavedra. Eh... Italia. Malvinas también está linda. Malvinas. Y la Italia no. La Italia no. Primero, ahora no podés entrar. Claro, claro. Sí, ahora. Eh... Plaza Linda, puede ser también la Olazaba, el Plaza Belgrano. Plaza Mateo de Onoche está linda también. Castelli habían dicho. Para mí Castelli re va. La Castelli. Sí, la Castelli va. Sí, sí, sí. El parque. ¿Tenés alguna ternita más, amigo? Sí, por ejemplo, mejor edificio abandonado. Esta es buena, esta es buenísima porque hay historia acá. Uh, acá tenemos uno atrás. Sí, ahora se ve desde la terraza. 7 y 50. Ahora equivocó. El de 7 y 49. Claro, Se tiene que ir. Sí. Se va. Para mí va la Sancor de al lado del Carrefour. Es esta buena. La fábrica de Sancor de al lado del Carrefour. Sí. Y había dicho uno Fonsi también hoy, ¿no? Si no me equivoco. Andá, su Fonsi se fue. Mirá. Sancor. Y también, ¿sabés qué? Una... En el Belgrano o en el Centenario es... El hospital. Que hay una... Provecho. Gracias. Una cosa abandonada para cargar nafta. En el Belgrano. En el Belgrano. Belgrano medio al fondo que está toda taggeada y la pintaron toda. Ah, pero no, esa la recuperaron me parece. No. La que estaba enfrente de la parrillita de Laura, no. No, no, puede ser que no, puede ser que esté equivocado. Pero había una enfrente de la parrillita de Laura sobre el camino Belgrano y 495, ponele por ahí, que la hicieron nueva hasta hacer servicio. Esa parrilla era la número uno. Sí. Che, y la clínica oncológica que quedó abandonada. Al lado del San Roque de Bonet. Esa era, sí. Sí, esa. Esa es buenísima. ¿Qué? No la conozco. Se ve que tiene media turbia. La que está al lado del changomás, dice alguien, claro, es la fábrica de ladrillos. Hay una fábrica de ladrillos. No, y hay otro, un galponcito también al lado del changomás, que era el viejo Walmart. Esa también está abandonada. Sí, tal cual. La oncológica tiene el nombre de un oncólogo muy famoso de acá de La Plata. Y Favaloro. Ah, era todo él. Todo Favaloro. Todo Favaloro. Ahí está abandonada. Me sale Mainetti, pero me ayuda, por ahí me ayuda alguien de... Mañeto. Mainetti, está bien. Mainetti. Sí, Mainetti. Mirá. Mirá, te salió bien. El reconocido médico cirujano y oncólogo Mainetti. Mirá, por primera vez la pegaste en tu vida. ¿Viste? Buenísimo. Destacado pionero de la bioética en el país. Guau. Y creó la fundación Mainetti y estaba esa clínica Mainetti que está ahí, es la que está al lado de San Roque. Y ahora está abandonada. 508 entre 14 y 15, 15 y 16, una cosa así. Claro. Es más 19, ¿no? Sí. Más cerca de 19. Entonces quedamos con el edificio este que ahora está activado de vuelta, pero bueno. 7 y 49, Sancor y la clínica oncológica. Buenísimo. ¿Te parece bien? Sí. Y para cerrar, por último, la última terna, ya le ponemos punto final a este segmento. Mejor facultad. Mejor facultad. Vamos a dejar que... Acá es un quilombo. Es un quilombo. No es tan difícil para mí. ¿No? Humanidades tiene que estar... ¿Y pero qué pones? Humanidades por despliegue, zona y infraestructura tiene que estar. Takami por ahí, ¿no? Porque es muy céntrica. No, Humanidades no es céntrica. Humanidades es la que está allá en el bosque. Ah, sí. Que es, tiene como un campus. O sea, entras y es una canchita, campus. Para mí Humanidades, además tiene eso de que tienen como distintos edificios para cada una, ¿viste? Es la que está, no, la que está en uno, en uno no. En uno, al fondo, atrás. Claro, y la que está en uno, la que tiene la cancha de fútbol que fuimos a filmar. Ese es el campo de la UNLP. Esto, y ahí está ingeniería. Claro, esa es la parte. ¿Puedo abortar un cachito? Sí, para ti. ¿Vos? Disculpa, te voy a hacer una pregunta. ¿Vos sos Centennial? ¿O sos Millennial? Cami, Cami. Estoy en... Ay, no, no se escucha, querida. Se te apagó. Mirá, te muteamos, te muteamos por Centennial. A ver ahí, habla. Hola, hola. No, no se escucha. Ahí sí, es algo el cablecito por ahí. Es el cable. Ahí está, listo. No, creo que estoy como medio en el medio, pero sí más Millennial, muchos consumos culturales de esa época. Bien. Muy bien de la tele. ¿Y qué vas a aportar en este debate? No, nada, no voy a ser para nada neutral. La mejor facultad de la Ciudad de La Plata es la de perionismo. Perionismo, buenísimo. Perionismo, mirá. No, porque aparte, como dice Mati, son de las más nuevas. O sea, está re bueno como tener todo un predio verde en el cual, nada, te sentás a tomar matecito, nada, tenés un rebufet. Perfecto, bien. Se arman festivales y cositas. Está bueno. Vamos a meterla en la terna. Periodismo. Te lo ganaste. Se lo merece. Bueno, bueno. Todo lo que dijo, se lo merece. La ingeniería y todo lo que está en ese campus es glorioso. La ingeniería, dice Ricardo. Sí, para mí es buenísimo. Y la de Bellas Artes, bueno, yo le tengo un cariño muy. pero Bellas Artes, no. Y, pero está buenísima. ¿Por qué? Pero está buenísima. La de Astronomía es la más linda, boludo. ¿Cuál? La de Astronomía, la de Astronomía pica en punto. ¿Astronomía? ¿Pero por qué estamos eligiendo la terna esta? Pero que hay cohetes. Es mejor facultad. Mejor facultad. Claro. Por ejemplo, económicas para mí, o sea, como edificio pierde. Sí. Pero tiene un montón de virtudes. Por ejemplo. Si es veterinaria, por ejemplo. Sí. Tiene un montonazo de virtudes. Sí. Que vos decís, che, bueno, veterinaria, ¿qué le ves? Pero no tiene un resonador para hacer una resonancia a un perro. Está bien, pero de dentista. La de Medicina es buena también, Medicina, sí. La de Biología, boludo. La de Biología está buenísima. la de Ciencias Naturales es horrible, boludo. No, pero está ahí en el medio del... Tiene todo lo que tiene que tener. La 122 al lado, es un quilombo. Pero está... Cruzar la calle para entrar es un quilombo. Y la economía es una caja de zapatos. Pau dice arquitectura. Pero el nivel adquisitivo que tiene la economía. Ah, ¿a vos te interesa más eso? ¿Arquitectura? Digo que hay que evaluarlo. Sí, sí, hay varios factores acá que se trata... Hay una tendencia a volcarse a lo privado. No, pero no es que me interese. Digo que hay que evaluarlo. Primero diciendo que la gente de clase de escuela pública no tiene auto. No dije eso. Buenísimo. Ya partimos de ahí. Dije que tienen menos autos que la privada. Sí. No dije eso. bien. Dije que tienen menos autos que la privada. Claro. Seguramente, sí. Bellas Artes es una gran facultad. Sí. Una gran facultad. El valor está en la gente que tiene. Una facultad que está dividida en dos establecimientos no puede nunca ganar. Nunca, boludo, claro. O sea, no puede tener una facultad a tres cuadras de la otra, boludo. Che, ¿a dónde cursas? Es como cuando periodismo cursabas en cuatro y en 44, ocho y nueve. Che, salgo a las ocho de opinión pública y tengo que entrar a las ocho y cuarto. ¿Y cuál es la que más te gusta a vos? Que decís, esta tiene que estar. Para mí Humanidades tiene que estar. Humanidades. Sí. Y... La nueva, la nueva. Sí, la nueva, obvio, no, no es la nueva. Solid Snake está concuerda, concordando, ¿se dice? ¿Concordando? ¿Concuerda con alguien? Sí, concuerda conmigo. Sí. No es el edificio de Bellas Artes lo más lindo, sino es la calidad de la gente. Ajá. Ahí está la importancia de una facultad. No, y Bellas Artes a mí el viejo edificio me gusta. Yo estuve hace poco y da como una onda Hogwarts. Pasás ahí y está el chabón tocando el piano. Hay lucha, hay lucha ahí también. Y aparte eso, entrás a un aula y hay un loco tocando un piano, ¿viste? Tiene como una cosa... Sí, una magia. ...fantasiosa, como una magia ahí. Sí, linda. Está Casper dando clases, ahí además te los cruzabas Casper dando clases en la facultad. Casper. La parte nueva también de Artes me parece muy linda la facultad también. Sí. Tiene un espacio verde, comparte el buffet con trabajos sociales. ¿quieres meter bellas artes? Metemos. Es que tiene que estar para mí. Bueno. Nos quedamos mucho tiempo en esta terna. Sí, ahí se generó un debate. Nos damos cuenta de que hay un lindo tópico en las universidades. La de agronomía, mirá, uy, no, pero claro. ¿Cuál es la de agronomía? La que está sobre 60, antes de medicina. 122. Ah, antes. Sí. No después. La que está después de Ciencias Naturales. Claro, antes viniendo para uno. Y hay antropología también ahí. Viniendo para uno. O sea, del lado para uno, está, antes de medicina, está que también tiene un espacio verde muy lindo. Uy, Medicina fea, eh. Medicina fea. Y medicina, cuando entras es medio tétrico, ¿viste? Pero me parece. Hay prestigio ahí, hay un de todo, pero fea. Creo que nunca fui a la de medicina, ¿no? ¿Quién un cajero adentro? ¿Un cajero? Un cajero automático. Hay un montón de gente haciendo fila para un cajero. Un cajero. ¿Pero en dónde queda? Ahí en 60, antes del 122. Claro. O sea, vos doblás por 60, pasás por el bosque, la cancha de gimnasia, está ahí enfrente. 60, ahí donde el registro civil, le das por 60. Le das por 60 para el 122, y está a mano derecha. Antes de llegar, digamos, a veterinaria, ponle. Antes de llegar a la rotonda, sí. Bien. Un toquecito antes de llegar a la rotonda. ¿Cuántos recuerdos en el viejo regimiento, forever diseñador industrial? Agronomía y escuela de bosques. Mirá, cuidado con agronomía, que tiene un paisaje también para estudiar, una tranquilidad seguramente. Muy lindo edificio. Y mucha bombacha, mucha bombacha de campo también, chicos que estudian ahí. Veo mucha bombacha y mucha boina también. Claro, mucha gente del campo. Me gusta caminar por ahí. Mucho sojero también ahí, ¿eh? Claro. Ahí te vienen muchos estudiantes de pergamino, de esa zona, ¿viste? Sí, sí, ya con la vida resuelta. Ya como que ya sabe cuál va a ser el caminito. Claro. Vos decís que tienen auto ya. Ya vienen complicados. Unas 4x4. Hay 4x4. Hay un estacionamiento de Amarok. Sí, tal cual. Vos llegás a la facultad. ¿Cerraron el estacionamiento de 4? No, lo vi. ¿Se enteraron? Uy, no. El de ex estacionamiento Cáritas. Exactamente. El histórico estacionamiento. Que yo eso no lo sabía, lo contaste vos. 4 y... 4 y 48. Y 48. 48 y 49. O 47 y 48. No, 48 y 49. Lo cerraron. Cerrado el playón de ese estacionamiento. Para mí es histórico momento que ese lugar no tenga más estacionamiento. Ya fue histórico cuando dejó de ser el estacionamiento de Cáritas, que vos sabías que estacionabas ahí y parte de la guita que le pagabas al estacionamiento iba a Cáritas. Y además era más barato que el resto de los estacionamientos. En un momento eso se fue y ya era. Pero era un lindo playón para dejar el auto y te quedaba todo más o menos cerca. Una cancha de fútbol 5. ¿Puedo, antes de cambiar de tema, resultamente como hicimos, ¿puedo pedir algo? Yo abrí esa ventana. No, no, está muy bien, vamos a seguirla, pero se me ocurrió de pronto, se me cayó una idea y no suele pasar muy seguido. ¡Vamos! Un aplauso para Jorge, que tiene una idea. Si logramos meter toda esta terna con las opciones que dimos en Instagram, en las historias de Instagram, para que la gente vote, sería un golazo. Perfecto. Yo lo pido, yo lo pido. Ahora, yo te pido que hagas una cosa, dale un cierre a cámara, diciendo, ya están las ternas para los premios Martín Fierrero, ahora pueden votar. Pueden votar, de la plata. Ahora pueden votar. Ya definimos la terna para los premios Martín Fierrero de la plata. Pueden votar en nuestras historias de Instagram. Y así lo digo. ¡Perfecto! Mucha presión le metí acá. Cortá el video en Instagram, ahí corta. Estoy emocionado. ¿Estás emocionado? Muy bien. Igual metí presión, pero no sé si lo van a hacer y yo ya digo que chaspan. A ver, ponchate, ponchate. Vos está que encontrás, ahí hay una faceta. Estoy emocionado, David. Eu, pará, paren. Eu, David, ¿qué pasa, boludo? No, me emocioné, boludo. Estás re emocionado. ¿Porque dije tres palabras de seguido? Sí, exactamente. Anda, que se den un abrazo, por favor. Anda, dale un abrazo. Dale un abrazo. Y de paso, anda a hacer ping, que estaba con ganas de hacer ping. Ahí va, el abrazo. Incomensurable. De Jorge Alonso y David, el director de este proyecto. Se abrazan y saltan. Jorge acaba de decir una frase de más de seis palabras de corrido. Eso es un, ¿viste cuando en Instagram te dice desbloqueaste un... Te da una medallita. Sí, sí. Es un trofeito de Play, ¿viste cuando aparecía el trofeo de la Play que dijiste, ¿por qué me dieron este trofeo? Desbloqueaste un nuevo desafío. Hiciste un gol de Rabona y la Play te dice, te aparecía un trofeito arriba. Decía, bueno, bien. Qué lindo que nos den regalos en la vida por cosas que uno va destrabando, ¿no? Sí, tipo random. Tipo, te fuiste a vivir solo, tomá, pum, gárate te premio. Y te aparezca casi, trofeo por vivir solo. En los, en los, en los... En la realidad aumentada. En la realidad aumentada te aparecía. ¿Qué otra cosa podría ser? No, y que te den premio de guita, boludo. Ah, plata, calla, cajero. Claro, lograste algo. A mercado pago, así, track. Te sacaste el primer 10 en la facultad. Track, pum. Mercado pago, tring, te subes. Y aparte de eso, que entres así en la aplicación o cuenta de NI, entras y tenés más plata. Y dices, qué desbloqueé. Sí. ¿Qué me falló? ¿Qué hice bien? Total. Y que tengas desafíos nuevos. O sea, vas a la pestaña desafíos de la vida, dice, hacer un trámite, no sé, en tránsito. Estacionar en dos maniobras. Sí, en menos de media hora. Si lo lográs, pum. Lo que pasa es que tienen que ser también cosas que, que no sean tan comunes y que cueste hacerlas. Claro. O sea, que a vos te cueste un esfuerzo realmente que decís, oh, por ejemplo, y que sean individuales. O sea, para mí, sería por hacer la cama, al levantarme. Oh. ¿Entendés? Yo no puedo. O sea, yo salgo de mi casa y me cuesta mucho hacer la cama antes de salir. Yo la hago, no, casi no la hago. En ningún momento. No la hago casi nunca. Pasa que soy muy prolijito igual. Está bien. Dormís prolijo. Dormo prolijo, me destapo prolijo y cuando me levanto hago así. Chau, quedó eso. Ya casi que está armada. Claro. No la, tipo, no la pongo tiesa. No, yo no, yo desarmo todo y cuando salgo ahora a la mañana, queda desarmada. Es malo para el Feng Shui. Jorge has unlocked a new trophy. Yo llego a esta mesa sin escuchar lo que estaban hablando y te escucho diciendo, yo la pongo tiesa. Digo, ¿de qué están hablando? De la cama. De la cama. De hecho, de la cama. De armar o no armar la cama. Sí. Y qué pasaría si la vida tuviera trofeos de cuando desbloqueás cosas nuevas. Por ejemplo, te sacaron tu primera muela. Sí. Te salta un mensaje en las gafas, en la vida. Te dice, has desbloqueado un nuevo desafío, sacarte una muela. ¡Pum! Mirás Mercado Pago y te dieron 50 lucas por haber desbloqueado eso. ¿No sería una vida espectacular y la gente quisiera hacer las cosas bien? Claro. Y te dan plata desde que cruzas la calle solo, desde que te haces por comer. Exactamente. Te atás la zapatilla por primera vez solo. Hay cosas que son medios naturales del ser humano que lo vas a hacer. Sí. Para mí tienen que ser eso, pero cosas que a vos te cuestan también. Claro. O sea, si a vos te cuesta... No, pará. No, bueno. Encarar a alguien, por ejemplo. en un boliche. Sos muy temerosos. Sos muy temerosos y querés ir. ¡Pum! Te dan un premio para dar felicitaciones. Tuviste tu primer fracaso amoroso. Plan. ¿Te dan plata o te sacan plata ahí? No, bien, plata. Te dan. ok. Te dan plata. Me gusta. Está bueno. Te vas a hacer algo y si sale mal volvés a donde tenía... Ah, porque Solid Snake tiró una que son checkpoints. Crear checkpoints en la vida. Ah. Tipo puntos de guardado como en los juegos. ¿Puntos de salvado, dijo? Claro, pero de guardado son. ¿Viste cuando en el COD, el COD of Duty... Pero puto dijo. Puto de salvado. pero sí. Bueno, yo me imagino a un puto todo con panes de salvado. Pan lactal de salvado. ¿Entendés lo que yo pensé? Sí, no, pero no es por ahí. Bueno, pero hay que tener cuidado como escribimos. Sí, pero igual está bien escrito. porque la neurodivergencia es una cosa real. Sí. Ah, buenísimo lo que están planteando ahí, ¿eh? El punto de guardado. Sí, es como el Call of Duty. El Call of Duty vos tenías en un viejo Call of Duty, el primero. Qué bien que lo decís. Black Ops. Era, Pluma, ¿quién está ahí? Black Ops. Yo no veo nada, tengo 18 televisores delante. A vos mismo, estaba hablando con vos mismo. Estoy yo, claro. Tengo a Jim Carrey haciendo Truman Show acá adelante. El chabón que miraba Jim Carrey Call of Duty, el Black Ops es que tenías que avanzar y tenías que hacer como 10 mil millones de kilómetros hasta llegar al punto de guardado y perdías y tenías que volver a empezar. Perdías en el medio. Claro, volvés a empezar. Pumba. Pará, entonces si a vos te rechaza alguien en un boliche, entonces vos volvés a qué punto? ¿A la entrada del boliche? Y sí. Claro, al comienzo del chamuyo. Al comienzo. Volvés a intentarlo. Ah, y con la misma persona. Claro, pero es fácil así. Y porque si, está muy, no, tenés que irte más atrás. Al punto de salvado sería organizar la previa de nuevo. no, pero eso es muy, te desgasta mucho. Yo entiendo. Pero tiene que valer. Es como esto, el checkpoint, por ejemplo, Gus dice, dejé el checkpoint de tercero de la facu. Entonces dijiste, tercero de la facu, pum, tiraste ahí checkpoint y te fuiste con los pibes de joda. O sea, vos tenés que tirar el checkpoint. Claro. Vos dejas el checkpoint. No, pero tiene que haber un lugar que vos decís, bueno, acá se puede dejar el checkpoint o te la jugás y seguís. ¿A qué le llaman checkpoint? Es tu memory card. Checkpoint es un punto donde plantás bandera y si morís más adelante o fracasás más adelante, volvés a empezar desde ese lugar. Es como el guardar, cuando no guardás en un juego. Es guardar en el Premiere Pro. Ah, bueno, no, en el juego también, ya que nombraste juegos de bélicos, hay unos que guardan directamente. No, Call of Duty, por eso te decía, Call of Duty, viejo, tenías un punto de guardada muy lejos. Entonces cada vez que perdías tenías que volver a empezar desde muy lejos. Y el Crash Bandicoot también creo que lo tenía. Claro. Ese juego no lo conozco. El Super Mario Bros. también. No conoces el Crash Bandicoot. No conozco eso ni siquiera vi esperando la carroza. ¿Eh? ¿Eh? Cancelámelo a Fiku. Sí, cancelalo. Pará, y el otro que tenía, ¿cómo llaman estos que que mataba a zombies? El Resident Evil. Resident Evil. entrabas en un... Bueno, el Resident Evil. Guardabas al principio pero no guardaba. Era un cofre, boludo. Vos estabas matando a zombies, todo preocupado, todo tenso, todo nervioso, hasta que abrías una habitación y había una máquina de escribir y decías, sí, qué lindo ver una máquina de escribir, boludo. Sí. Sí. Ah, te blureaba un tipo de Black Mirror. Está blureado. Ahí está. Bueno, Black Mirror. nada que ver. Me gusta. Bueno, ¿ves? Das a una onda medio zombie, justo. O medio Silent Hill. El Resident Evil, cuando te cruzabas con la máquina de escribir, eras el hombre más feliz del mundo, boludo. Vabías nervioso, todo tenso, jugando con las hombros acá arriba, todo nervioso, matando a zombies, viendo que te quedaban dos balas y decías, a la puta madre, me quedan dos tiros y hay 28 perros zombies, 50 tipos tirando los brazos, qué sé yo. Abrías una puertita máquina de escribir. ¿Y qué haces en la máquina de escribir? Y guardabas. Gracias a Dios. No, porque si no volvías a tres años antes. Claro. No, mucho. Sí, sí, era muchísimo. No, esos juegos no, no se puede jugar, esos juegos. ¿Por qué no se puede jugar? Hay que jugar al Tetris, cosa más fácil. Ah, sí, tú, tú, tú. Yo dejé el 6.0 de tercero del secundario. Bueno, es así, la vida, la vida no te da checkpoint. No, no hay checkpoints, pero debería haberlos. ¿Nos podemos meter ahora de lleno en una temática que me interesa muchísimo? Que es el estacionamiento que cerró de 4 y 48. Para, antes que nos metamos ahí. Sí, quiero que me metas así. Para, antes que nos metamos ahí. Sí. ¿Por qué no llegamos a debate en las redes sociales de todo lo que hablamos de los checkpoints? Perfecto. Sí. Llegamos a la red. ¿Cuál es el checkpoint que hicieron último en su vida? Ah, pero decilo a cámara. ¿Lo digo a cámara? Sí, dale. Vale. En este momento queda habilitado en el Instagram, en la historia del Instagram. Para que voten, ¿cuál es el último cheepo que hiciste en tu vida? Bravo. Me voy a abrazar con David. Otra, sí, sí, abrazate, sí, no abrazalo. Que abrace a David porque dijo otra frase de 6 palabras seguidas. No lo podemos creer. Esta es una emoción espectacular. Ahí está David abrazando a Jorge. se cuelga arriba, le agarra, le toca la cabeza, le empieza, le empieza, ahora se va, se va, se va, se va, y está volviendo a la mesa. Vuelve, vuelve, sesenta, 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 sesento. Este hombre merece un Martín Fierro. Gracias. Ay, qué incómodo debe ser alguien que relata tu vida. Gustavo puso, Gustavo puso, dele una milf. No, un Martín Fierro. Ah, claro. No, una milf, no, un MF. Ah, perdón, perdón. ¿Escucharon el chiste que dijo Lucas Upstein sobre Alberto? No, pero... Es espectacular. ¿Pero te parece? Sí. No lo escuché, pero te parece. Bueno, después se los digo. Ah, le habrá de decirlo. Ah, te trajo el milf a la cabeza. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Porque dijo que salió Alberto a decir, a desmentir y dijo que no eran 30 milf. Escúchame una cosa. No, es terrible. Sí, tan cual. No eran 30 mil. Checkpoint. Me hizo reír mucho. Tendrías que haber tirado un checkpoint antes de ser el chiste. ¿Por si me echan? Claro, claro. Por la duda, va tirando checkpoint. Bueno, generó que medios hablen de él. Se acaba de conectar a Adriel Falk a nuestro querido stream. Queremos mandarle un saludo muy grande. Te mando un saludo grande. Se perdió de muchísimo. Que ayer se cayó. Se cayó. Estaba haciendo el programa. Estaba haciendo su programa y se cayó. Estaba hablando y en un momento no sé qué tambaleó y se cayó. Así que en algún momento podemos ponerlo. Podemos ponerlo para que lo vea. La caída. Es terrible. ¿Querés hablar del estacionamiento? Sí, pero necesito que me interrumpas de nuevo y hacer todo de nuevo. Lo que pasa es que no funciona así. ¿No? Y que me diga vos lo que querés que yo te haga. Tiene un aspecto sorpresa. Escuchá, Jorge, date vuelta y lee lo que dice la pareja. ¿Qué dice? No, pero ya lo pidió. ¿Qué dice? El vivo lo pide. No, ese mejor me perjudica. No, el otro. ¿El nuevo? Ustedes pueden los te quiero mucho. No, otro. El otro. El algoritmo no para. El otro. Hay que abrazar al tren de frente. Ese es buenísimo. Ese. Ese, no sé quién lo puso. ¿Quién lo puso eso? Ese y está el otro de abajo que dice que YPF lo predició. YPF lo predició. Ese lo escribió Santi Cardevila. Buenísimo. No, Jorge, lo que te estoy queriendo decir, préstame atención. Dale. Es que el vivo lo está pidiendo. Sí. El vivo lo está pidiendo. No soy yo. ¿El vivo? ¿Vos qué entendés más? ¿Es él o el vivo? No, es él. Es él. Escuchá, mi voz, no es mi voz, no es mi voz de Ficu, es la voz del vivo. Bien. Y tu voz es la voz del vivo. Bueno, dale. Y hay que escuchar al vivo porque lo pide. Bueno, dale, vamos por ahí. Ay, Dios. Checkpoint. Sí. Bueno. ¿Cuál cerró en todo? El estacionamiento de Cáritas cerró. Yo le quería contar que cerró un estacionamiento rando. Muy importante en la ciudad y que también... Podemos... A mí me gusta que me interrumpan así. ¿Podemos llevar a debate, por favor, a Instagram? Sí. Si en realidad el vivo lo está pidiendo o lo estás pidiendo a vos. Dale, pero decilo a cámara y seguido, no te trabes. Vamos a llevar a debate en Instagram en este momento a las historias si en realidad es Fico el que me está pidiendo a mí que yo interrumpa o es el vivo que lo está pidiendo. No voy a ir a abrazar. Muchísimas gracias, Jorge. Has desbloqueado un nuevo... No. Nos metemos de lleno ahí. ¿Me vas a interrumpir de nuevo? No, ya está. Mirá, si me interrumpí de nuevo sería espectacular. Sí. Porque es... Sería espectacular. Puedo llevar un... Puedo llevar una... Ahora, en Instagram, en las historias, ¿Sería espectacular que yo interrumpiese a Facundo o no sería espectacular? Cerró un estacionamiento muy importante en la ciudad que es el de 4, 48 y 49. Hace 20 minutos que... Que cerró. Que estaban hablando de eso. No. La verdad que... Ah. No, boludo, era un estacionamiento muy importante para la ciudad porque descongestionaba toda la zona. Ahora no se puede estacionar más, nunca. Más, nunca. Te escuchas pujol y te matas. ¿Vos lo usabas? Lo usaba. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás respondiendo mail flaco? Necesito que me escuches. Estoy mirando la grilla. Estoy mirando la grilla. La ladilla. Usaba el estacionamiento ese en una época. Tenía un problema ese estacionamiento que para mí lo tienen un montón de estacionamientos. Y si quieren podemos debatir acerca del estacionamiento que no es algo muy platense porque los estacionamientos no están tan bien desarrollados. en la ciudad de La Plata. Debería haber más. ¿Coincidimos que debería haber más? Sí, muchísimos más. Bueno. Sí, muchísimos. Ese estacionamiento tenía un problema que era la incertidumbre. Que te genera cuando vos entrás y no sabés en qué momento o sea, no sabés en qué momento se hace el abono y no sabés cuánto vas a gastar ni nada porque no tenía al principio te hablo no tenía molinete no tenía un botón que vos apretabas y te daba un ticketcito. Vos entrabas y tenías que ir a la puerta a que el tipo te hiciera en papelito y te pusiera el número de tu patente y a qué hora y a qué hora habías entrado. Y había trapitos también, ¿no? Últimamente. Alrededor. Alrededor, sí. Pero en el estacionamiento, ¿no? No puedo ni hablar. Hace poquito hubo un incidente ahí que golpeó a uno de los chicos que los cuida de los coches se terminó a las piñas con uno de los dueños de un auto adentro del estacionamiento y no sé si terminó alguien de los dos terminó apuñalado. Sé que había afuera y en los tapiales de ahí alrededor y eso sí pero... pero no, no sé adentro me parece que no. ¿Y qué pasa ahora que cerró? Van a hacer ¿qué van a hacer ahí? Van a hacer el centro de tránsito. Va a ser el estacionamiento pero para... Va a ser el centro de tránsito del tránsito de 20 y 50 se muda todo a ese lugar oficinas lugar para sacar el carnet. Creo que sí. Pero sí, ¿cómo? Si las oficinas ¿dónde las ponen? No sé. No, no, para mí ahí va a ser para manejar nada más. Solo para manejar. Claro, es un garrón porque vos te haces el carnet de conducir en 20 y 50 y te tenés que ir a hacer la prueba de manejo allá. Pero si no lo haces el mismo día la prueba de manejo es otra. O sea, podés hacer el mismo día si querés. Yo tuve que rendir manejo hace poco. ¿Posta? Sí, porque se me venció el carnet y se me fue. ¿Y aprobaste? Aprobé de pedo. ¿Qué rendiste? ¿Auto tipo B? Porque además tenés un tema. Yo lo tuve que hacer todo... No me había dado cuenta de que estaba vencido. Fui con el carnet a renovarlo. Me había dado cuenta de que estaba vencido pero pensé que estaba vencido hace dos meses y estaba vencido hace un año y dos meses. Entonces me dijeron No, flaco, tenés que rendir todo de nuevo teórico y práctico. No. Todo de nuevo. O sea, que anduviste en auto con el coso vencido. Sí, sin darme cuenta. ¿Cuánto tiempo? Yo pensé que dos meses y era un año y dos meses. No, boludo. Una banda. Claro, yo vi 2022 y no sé por qué mi mente flasheó 2023 que estábamos en ese mismo año y dije, ah, bueno, ahora en octubre cuando se me vence voy, chao. Neurodivergencia es lo que digo yo. Y cuando fui me dijeron tenés que rendir todo de nuevo. Fui al teórico que me copié. ¿Cómo te copiaste? Y sí, boludo. Pero lo estás diciendo al aire, amigo. Pero ¿cómo voy a pasar el teórico? Te van a sacar el carnet, amigo. Pero ¿cómo voy a pasar el teórico después de 20 años que rendí el examen de conducir? Pero ¿de quién te copiaste? Que estaba al lado. Tenés que estudiar de nuevo porque las leyes de tránsito van cambiando. No hay chance, boludo. Se va actualizando. Ahora, ¿quién tiene prioridad? El que viene por la derecha o el que viene por la avenida. Eso no cambia. Entonces en el teórico esa pregunta la respondí bien porque esas no cambian. Sí cambian. Pero las luces de los camiones no me la acuerdo, boludo. No me acuerdo. La luz de los camiones arriba son dos rojas, dos blancas, dos negras. No me acuerdo. Me agarré el teléfono y me empecé a copiar. Estás haciendo una bajada de línea muy peligrosa. Lo importante de los camiones de las luces son las dudas del frente. Así que cuando te cuentas identificarlas y se cruza el carril. Lo importante es identificar cuando te hace el guiño de frente el camión. Te estás haciendo así para que te vuelva a meter adentro del carril. O cuando están cada vez más cerca. También. ¿Cómo es eso? Cuando están cada vez más cerca identificando la luz de que... Saber de perspectiva más que otra cosa. Que no son dos motos y si paso por el medio. No, no son dos motos. Dios santo. Bueno, el teórico de eso todo bien. Ahora, cuando llegás al práctico que tuve un problema porque yo había ido a rendir con mi auto carnet vencido y no lo sabía. Ah, claro. Te sacaron el auto, pa. Claro, no me lo sacaron pero me dicen el práctico no lo podés rendir porque no podés entrar en el auto. ¿Cuándo fue esto? En diciembre del año pasado. Ey, no me lo entraba vos le dijiste no me lo entraba vos. No, y claro no podés rendir con tu auto. ¿Por qué así? ¿Eh? Porque es un personaje estoy haciendo un personaje. Sí, pero estás imitando a él y hablaste. No, no. Hice un personaje que apareció en mi cabeza con otra voz que no era Ficu ni la voz del vivo. No, pero pensé que estaba eso. Acá aparecen dos datos. Uno, las oficinas las mandan a donde estaba Accenture ahí en diagonal. Bien, buen dato. Gracias, Solido. Y apología del machete totalmente. Totalmente. Yo soy de los que creen que el machete estudiás. Cuando haces un machete estudiás. ¿Y estudiaste? No, porque no era un machete. Machete, machete. ¿Y cómo te... ¿Qué método utilizaste para copiarte? El celular. No, me estás jodiendo. Básicamente, abrí un coso y me dice el que estaba mandando un mensaje de texto y busqué las luces de los camiones y no sé, dos más. Ah, un cara dura. Pero, boludo, las cosas de tránsito las sabés. O sea, sabés que el coso es doblar para allá, giro a la izquierda, ¿Sabés que te vamos a cancelar en este mismo momento acá en el vivo? ¿Por qué? Te voy a cancelar. La apología. Estoy generando contenido. Yo te voy a cancelar en este momento. No podés decir... Bueno. No podés decir esas cosas en vivo. Bueno. La gente no se tiene que copiar. Tiene que aprender en serio. ¿Por qué tiene apoyado? ¿Por qué tiene apoyado el copo? Le digo de frente. El copo lo tiene apoyado. Este no supo interpretar las luces del camión. ¿Qué te pasa, virtud? ¿Por qué habla como Charlie García? Está muy cerquita. Está al límite. Está muy cerquita, pero no es... No es Charlie García. Está muy cerquita. Estoy poniendo la garganta en el mismo lugar, pero no es. Claro, pero no es. A ver, diga pelotudo de vuelta. Pelotudo. Está muy cerca, pero no es Charlie. No me hagas ir a Charlie. Y decí, vos me haces acordar a Fito Páez. Vos me haces acordar a Fito Páez. Está muy cerca, pero no es Charlie. Está muy cerca, pero no es. Sí, está muy bien. Bueno, puedo terminar la historia si quieres. Sí, sí, pero no hagas una apología. Pensé cuando decían apología al machete que era el machete boludo al que corta y no entendía por qué. Pero qué onda que esto estaba a machetazos. A copiarse que en algún punto bueno chicos, era una situación de extrema necesidad y urgencia. Y después tuve que alquilar un auto tuve que alquilar un auto enfrente. Enfrente alquilan autos. Alquilan autos, claro, el negocio está hecho. Vos vas a rendir, no tenés el auto, te lo alquilan enfrente, te alquilás el auto, te lo entra el tipo de frente el auto alquilado y con eso rendís. Bien. ¿Qué pasa vos? Primero que el auto que me alquilaron era un Suzuki Fan sin dirección. Oh, no, claro. Que el volante era recontra rígido y además estaba agarrando un auto que no tenía los espejos todos mirando para cualquier lado, digamos, me lo entró el chabón, o sea, yo no lo pude ni manejar ni para entrarlo al auto. Claro. Me lo entró el chabón, listo, perfecto. Y si hay alguien que fue a rendir el de manejo hace poco, no me va a dejar mentir, para estacionar te ponen las dos vallas, pero te la ponen en un lugar que tiene desnivel, tipo bache. O sea, tú eres como un bache. Hay una trampa. Entonces hay una trampa porque además... Que se te queda y tenés que jugar como con eso. Y además el tipo te dice, si podés, tenés hasta cuatro oportunidades para estacionar el auto, Sí. Pero, o sea, lo podés intentar una vez, sacás, lo podés intentar dos veces, y ahí no te podías copiar. No. Pero tenés esas dos oportunidades. Podés cometer un error en la primer maniobra sin problema. Dos movimientos, pero si tocas alguna de las dos vallas, estás eliminado. Automáticamente afuera. Sí. Automáticamente afuera es como el juego del calamar. Te pega un tiro en seguridad. Ah, ¿sí? Sí. Te disparan. Uy, es re jodido. Es re jodido rendir el carnet de conducir. Tocás una valla, viene el seguridad que tiene una máscara y te hace pum. Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Una cosa es pausa dramática Y otra cosa es bache Pero si a vos te ponen un bache para estacionar Ya te enseñan como va a ser en la realidad Pero no te dicen que si tocas la valla En la valla te pegan un tiro No, pero vos no podes estacionar En una esquina donde hay un bache No, en una esquina primero Ah, cuneta decís vos Yo digo cuneta En las esquinas Vos tenés un pedo en la cabeza Yo digo bache Y que cuando vas haciendo marcha atrás Si hay un bache Vos el freno no lo controlás Entonces si la cola es bastante larga Del auto Vos agarrás el bache Y por ahí con el bache Te va hacia atrás Y tocás la valla Tocás la valla A un Dodge Mirá si vas a practicar estacionamiento Con un Dodge Claro Con un Falcon Con un Falcon Que tiene mucha cola Con baúl Claro ¿Entendés? Y pero ahí te abren las vallas Un C4 Un C4 ¿No te van moviendo las vallas? Sí, es de acuerdo al tamaño del auto Claro Pero si tenés un bache Hay una parte que no controlás Entonces yo estaba re cagado Haciendo marcha atrás Para Y mientras tanto Mirando el bache Como para no caer en el bache Y que el bache me lleve Y me haga tocar la valla ¿Y qué? ¿No le dijiste nada al tipo? O sea ¿Todo el mundo rinde así? Hice una primer maniobra Y no me funcionó Y lo saqué Y vino el chavo Y me dijo Te queda una ¿Qué? ¿Cómo te dijo? Claro Así con el dedo Así ¿Ah sí? ¿Pero qué estaba comiendo? Estaba comiendo Semillitas Te queda una Y te mete presión el loco Y cargó ahí Vienen Te meten presión para estacionar No es fácil rendir el examen de manejo No es fácil No es nada fácil Vos porque lo que rendiste Cuando eras pibe Inconsciente El examen de manejo Se rinda a los 17 No porque sea la edad Idónea para manejar Porque vos vas al campo En pergamino Los pibes manejan con 12 años Sí Pero ¿Por qué abandonas Su puesto de trabajo? Claro Tienes razón igual Pero no se rinde a los 17 Por idóneo Se rinde a los 17 Por inconsciente Sí Porque vos no tomás dimensión De que podás A rendir algo Que te va a marcar Para el resto de tu vida Y que es muy difícil Es muy difícil Mucha presión Y que si lo haces Después no lo tenés que hacer Nunca más en tu vida Nunca más Solo tenés que ir y renovar Yo no estaba preparado Moralmente Salvo que seas un boludo Que se te pase Hace un año y medio Un año y medio Pará A todo esto Yo me había ido a la costa Me había frenado Ah lo miró Lo miró el policía Me lo devolvió Vencido hace un año el carnet Hola que tal El tema es que Vos rendir el examen Parece por favor Necesito licencia De conducir Puede ser yo Necesito licencia De conducir Cédula verde BTV Y Y mata fuego Ajá Bien Ahí se lo muestro Toma Acá tiene la licencia Gracias Si tome Es carnet Venceme a esquina Este del carnet La licencia es lo mismo Que carnet Que boludo Si si Dame la verde Toma Yo soy el acompañante nervioso Estamos bien Perfecto Un matafuego Está perfecto Un matafuego 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 chiquito Está bueno Un matafuego modelo La falopa Amigo La falopa La falopa La falopa No lo está pidiendo La falopa La falopa La falopa te pidió Ah la falopa También bueno Está muy bien El arma te pidió amigo Pueden seguir Pueden seguir Hasta luego El arma te pidió amigo El arma ¿Qué tal? Buenas tardes Hola ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le vamos a pedir la licencia Conducir por favor La cédula verde Y la BTV ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Quién es usted? Decíle Yo soy Matías Lojo ¿Y? Y conduzco un programa Muy exitoso Que sale por la Conducía Conducía 0 2 2 1 ¿En dónde? 0 2 1 En la plata Sí ¿Qué es eso? ¿Un teléfono? No, es un diario digital Medio digital Bueno, dame la licencia Hacemos un programa Ahí ¿A dónde van? Si quiere usted Le puedo mandar un saludo A su hija ¿A dónde van? Rivadavia A Comodoro Rivadavia A Comodoro A Comodoro A Rivadavia Sí Dame la cédula verde Por favor Sí Gracias Te estás duteando Te estás duteando Ya está Ya lo tenemos adentro amigo Eh ¿Vos sabés que ¿Qué pasó? No, nada Las luces no las tienen prendidas Sí, ¿cómo que no? No Fíjese ahora Ahora las tienen prendidas Sí, fíjese Pero usted venía en la ruta recién Y no tenía las luces prendidas Ah Eso es una infracción No, no creo ¿Eh? Bueno Eh, deme el matafuego Por favor Creo que no me parece Digo Deme el matafuego Por favor Tiene un aire Alberto Fernández Sí Deme el matafuego Por favor Esto no es un matafuego ¿Qué es? Es una botella Ajá Y bueno Pero apaga el fuego Apaga el fuego eso A ver No No que cables Señor oficial Bueno ¿Cómo podemos arreglar? ¿Eh? Tienen algo indebido Alguna Una foto de debido Alguna droga Tenemos Viste que ahora los muchachos Fuman marihuana Un CD del Ali Expósito ¿Cómo? Un CD del Ali Expósito Un CD del Ali Expósito No Vieron que ahora los jóvenes Andan fumando marihuana Sí, pero esos son hippies Esos son hippies No, nosotros no oficialmente ¿Ustedes no fuman? No, no, no Vamos a ¿Seguro, no? Vamos a una fiesta electrónica Pero desde electricistas Es una fiesta que organizan Unos amigos electricistas ¿Dónde se organizan? Es una fiesta electrónica Me gusta En corriente En corriente Me gusta En corriente Yo tengo amigos electricistas Claro, es una fiesta electrónica De gente que Yo sé por qué estábamos yendo A Comodoro, Rivadavia Si era en corriente Estábamos perdidos ¿Usted me puede pasar La información de la fiesta Para si le pasa a mis amigos? ¿De la fiesta electrónica? Sí No, no Es una fiesta electrónica Se hace en corrientes Toca una banda Que se llama 220 Está bueno el chiste De corriente Yo no había entendido No, claro Claro ¿Eh? Bueno Bueno Entonces, ¿cómo hacemos Con lo de las luces? Que venían sin luces ¿Y cómo arreglamos? Y Si quiere le puedo ¿Usted tiene algún emprendimiento O algo similar? Eh, sí Vendo churro Bueno, le puedo hacer publicidad En el programa que tenemos ¿Cuántas veces? Una vez Decirle que vamos A una fiesta electrónica En corriente Ah, vamos a una fiesta electrónica En corriente Que también le podemos Recomendar churros Ahí a la gente Mmm... Churro, a ver Eh, va como patada La fiesta esa Bueno, dale Arreglamos ¿Sí? 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 Siga, va Está buenísimo, dale Va, va, va ¿Podemos seguir oficial? Sí, vaya, vaya Dale Pero prendan la luz Vamos, amigo Voy a salir arando Ay, ojalá Ojalá tuviera un auto Que arrancara así Sí, güey Como re lindo Re suavecito el motor, boludo ¿Qué es eso? Eléctrico Hermoso Bueno Eh, dice Adriel Acá en Caleta lo renové Hace poco al carnet Me dijeron de tránsito Que no había insumos En la provincia Para hacer el carnet Y me dieron un papel provisorio Que vence en 30 días Mirá, buenísimo O sea, no tenían para Hacer las tarjetitas Y plastificar Está muy bien Que le hayan dado un papel Pero si vas a renovarlo Como Adriel Cuando vas a renovar el carnet Vos ya vas Con la sabiduría adquirida En el momento En el que te sometiste A aquella prueba Tan feroz Que fue la de Evalúenme Sí O sea, evalúenme Evalúen mis conocimientos Porque además El estacionamiento El rendir el examen Para estacionar Tiene un problema Que es que no están evaluando Solamente tu aprendizaje Y tu conocimiento Como venía sucediendo En el colegio Hasta ese momento Sino que además Están evaluando tus habilidades Sí ¿Entendés? Eso no pasaba O sea, nadie en la escuela No te evalúa la habilidad No te dicen Che, a ver, bueno Vamos a hacer matemática Ah, no, no Pero este problema No lo estás resolviendo bien Porque lo encaraste por acá O escribiste en esta hoja En este costado En la escuela pública En la escuela pública Sí Salvo en educación física Bueno, en educación física Pero ahí vos jugabas al fútbol En educación física Había profesor Pulvito ¿Qué, qué, qué? Me estaba acordando A ver, acordate Seguimos, seguimos ¿Qué? No, no Seguimos ¿De qué? ¿Te acordaste de cuando Te llevaste de educación física? Sí Por habilidad Sí, sí Claro No, yo estaba con el tema De lo de rendir el examen de conducir Boludo Quédame, subí Para mí el examen de conducir Es un momento bisagra En nuestras vidas Sí Y no estás preparado Moralmente Para poder enfrentarte Otra vez a esa comisión evaluadora No, además Es tipo Harry Potter Si fue en verano Seguramente Y el asiento Era de cuerina Apuesto a que quedó Cuando te levantaste Del asiento La humedad De lo que sería Vendría a ser la raya Sí Y la huevita Vos sabés que Sí, vos decís que A vos siempre te queda Esa marca Pero hay gente Que no le pasa, Jorge No, es que Te transpira Te transpira Porque la transpiración Cae de arriba Y va hacia abajo Bueno, pero depende mucho Vos Si tenés, por ejemplo Calzones Yo tengo el asiento Con las bolitas, boludo Claro Ese buenísimo El de tachero El de coso No te pega la transpiración Claro Ahí respira todo Respira todo Pero bueno Por ejemplo En una silla En verano Te levantás Y queda ahí Depende del tipo de silla Depende Depende el tipo de calzón Que uses Depende el nivel De sudoración Que tenga tu cuerpo Depende de muchas cosas Sí, sí, sí No es que siempre es así Literal Sí Literal Se hace La zanjita La zanjita Zanjita Está bien Y queda así como Transpiradito Claro Como si estuviese Como si alguien Prendió la ducha De agua caliente El Suzuki fan Que me alquilaron a mí Lo prendieron fuego Mirá De la vuelta Claro El famoso Solo estacioné Me dijo el chabón Bueno, listo Perfecto Flaco Anda Ahí te van a dar El carnet de conducir En una semana Y fueron a la vuelta Y yo Por lo menos La sacaron La butaca esa Sacaron la butaca esa Y la quemaron Tenía un amigo Que no usaba calzones Y usaba short de fútbol Y se sentaba en el piso Y dejaba la rayita En el piso Y la marca De los dos testículos Jugaba el huevo a cuña Ahí, ¿no? En ese partido Sí, tal cual Y se dibujaba como algo Como si fuese No sé, no importa Atención Hinchas de River El huevo a cuña Es el nuevo refuerzo Del conjunto millonario Ahí va Seguimos con otra información Deportiva ¿Qué pasó? Me gusta cuando Cuando un noticiero Tienen que Dicen algo Y de ahí A que van al paño Ponele Se tienen que quedar así Sí Y se demoran Es re incómodo Podemos hacer una Una situación así Pero muy Muy larga Es incómoda Atención Hinchas de River El huevo a cuña Sería el nuevo refuerzo Del equipo Del muñeco Gallardo Así que Vamos a ver Cómo hacen la presentación En este momento A otra cosa Muchísimas gracias Al video Sí Buenísimo Ay gracias Siempre lo quise hacer Ay no Los huevos esos Borrachines Qué bueno Escuchame Brandy huevo Totote Ese te salía re bien A vos Te salía No pero Fue un recuerdo Fue un recuerdo Que tuve Fue un recuerdo Que tuve ¿Me acordaste de los huevos? Sí Me acordé Me acordé Perdón Era otro tema Que estábamos hablando Todos El huevo a cuña Me acordé Me acordé De pronto Y nada Escuchame Papafrita ¿Sabían que hoy es el día De la papafrita? Te iba a decir a vos Escuchame Papafrita Sabías que es el día De la papafrita Y te iba a decir Buen día Buen día No Feliz día Te iba a decir ¿En serio? Sí Hoy es el día De la papafrita Posta Eso es mi invento Real boludo Hoy se vende mucho Y bueno Porque es el día Del padre O de la madre De la papafrita No es lo mismo Estás comparando Son cosas que existen En la vida Y en la vida Hay que ponerle días A las cosas ¿Vos sabés por qué Es el día de la papafrita Hoy? No podés comparar Al padre con una papafrita La historia del tubérculo Más famoso del mundo Mirá Y el aceite también Supongo No es lo mismo Un tubérculo Que ver tu culo No Es un tubérculo Que se puede comer De distintas maneras Sigo un chabón En las redes Que hace 100 maneras De comer papa Guau ¿En serio? El otro día Subió un video A donde agarra Una tarjeta La sube Y el algoritmo Me lo sacó No Yo dije Claro 100 maneras De consumir papa No, claro No era Y agarró una sube Y se me fue No sé cómo sigue Una de las recetas Más famosas De la papafrita ¿Cómo nació la papafrita? Se cosechó por primera vez Hace 60.000 años Estamos en la misma página En América del Sur Y era muy popular Entre los habitantes De la región Los países pioneros En cultivarla Fueron Bolivia Y Perú Mirá Bolivia y Perú A donde se descubrieron Todas sus variantes Hasta que se convirtió En un alimento básico Para muchas otras regiones Buenísimo ¿Sabés quién La hizo a la papafrita? ¿Quién? Un belga ¿En serio? Sí ¿Ahí nació? Afirma que el invento Es de él Ya que le atribuye El Monsieur Fritz O sea que la fritura Sí Le puso la fritura A la papa O sea agarró la papa La cortó La fritó En vez de hacerla A la parrilla Como la hacían antes Bueno la hizo La hizo frita Vos sabés que Creo que en Australia O Sí me parece que es en Australia Que come mucha papa Y se juntan Hay un concurso Que se juntan Como algo festivo Se junta un pueblo Y degustan papas Y que mejor queda la papa Gana Me encanta Papas enteras Arvidas se la comen Así Para mí la papa Es un alimento sagrado No es Es espectacular Sirve para todo He comido He comido hasta Hasta una torta De papa Tipo Porque la papa Viste que es neutra Vos la podés llevar Para el lado De lo dulce O lo salado No hay grieta En la papa Es increíble Viste la papa Esa El tipo El puré Que hacés con Con mini pimer Que te queda Como una cosa Medio elástica Eso Lo podés llevar Con chocolate Y hacer como Una mousse de chocolate Amigo Con la papa Es increíble Es un alimento Le debimos la vida ¿Cómo es que se dice Cuando es muy Un alimento muy Muy rico Una fruta noble 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 Podés hacerlo de mil formas Te puede alimentar muy bien Y yo estuve en Chascomús El fin de semana Y comí muchísima papa La papa no falla Cuando viajas al extranjero Además de Chascomús Que es el extranjero Si tal cual Pero fui a comer En tres lugares Y en los tres lugares Venía con papas Pedí un sándwich Sacramento Pedí un sacramento Jamón y queso Venía con papas Pedí un sándwich De lomito a la noche Venía con papas Al otro día Fui a comer una milanesa Que venía con papas O sea Comí muchísima papa Es un alimento Que al parecer Parece como que Te lo regalan Es dúctil Es versátil Dice acá en el chat Si tal cual Ahí está Me estaban dando palabras a mí Adjetivamos la papa Adjetivamos la papa En vivo La papa es Llenadora Es llenadora Llenadora Es alimenta Tiene alimento La papa es Suave Es neutra Es sabrosa Es espumosa Es redonda Es linda No me bajo yo Bueno Me bajamos Tengo que decir algo Antes de seguir Quiero mandarle saludos A los que nos saludaron Por Platón En Chascomús ¿En serio? Si Una señora me dijo Vos sos el del video A propósito Me dijo Ah no te dijo Maña Ni nombre Ni nada Con maña te dijo No me dijo nada Viene ahí Solamente me dijo eso Y le digo Si me estás saludando A propósito Le digo yo Ajajajajaja Nos reímos un poco ¿Así se reía la señora? Si Así se reía Ah hijo de puta Me dijo Que lindo que te reconozcan No Es lindo Por los videos De justo ese Está bueno Después otro Por Juego de Trapo Juego de Trapo Ah bueno Te han reconocido En Chascomús En Chascomús Eso es un montón Si Y nada Y comí papa ¿Cuál sería la La mejor papa del mundo? La mejor manera de comer papa Frita Me babié Perdón Estoy medio cagá ¿Cuál sería la mejor manera Hay algunas tortillas Loco Cuando el estado El papa frita El papa frita En estado de tortilla Es superior Porque es papa frita Hecha otro alimento Es una mejora total Es increíble ¿Cómo mejoras un producto? Lo transformas en otra cosa Y le agregas huevo Que ya de por si También está bueno Yo me comía la mezcla del huevo Mi vieja hacía la mezcla del huevo Con la papa Y yo se distraía Y le iba a lo que te escucharía ¿Sabés por qué? Ah pero eso es crudo No no es crudo Se cocina ya Porque la papa está caliente No pero él No está diciendo eso Él dice con el huevo ¿A qué hace así? Bate el huevo Y ahí se lo come No porque cuando vos le agregás La papa frita Vos hacés la papa frita Y tenés los huevos O sea ponés la papa frita En un bowl Y le echás los huevos Antes de llevarla a la sartén Para hacer tortilla Pero ya hiciste la papa frita Que está caliente Entonces cuando la mezclás Con los huevos Y lo revolvés Se van cocinando los huevos Ya esa mezcla la podés probar De hecho Para ver si está bien de sal No no Eso es una consulta Que hay que hacerle A Mariana Corbetta O a alguien O a la nutricionista Que tenga mucha más idea Del tema Mundial de papa Mundial de papa Cuando fui a Jujuy Y comí los papines Todo venía con papines También en Jujuy Papines muy buenos Sí los papines rosados Eso ¡Pah! Más madera Esto está buenísimo Hace mucho que probaste Los papines Sí hace un montón No hace poquito Cuando fui a Jujuy ¿Sabés qué me gusta a mí? ¿Qué? La papa tirabuzón ¿Viste? Que la rompen toda Y la hacen así La torniada Pero frita Es espectacular ¿Cómo se llama? Papas torniadas Le dicen Curl potato Se llama en inglés Curl potato Viste que las papas fritas De las casas de hamburguesas No son buenas Las de No El aceite quemadito Desde hace tres meses Que la papa también era negra La hamburguesa De McDonald's Esa no tiene buena papas fritas ¿Cuál es la mejor papas fritas De la plata? Nos metemos en el último tramo del programa Que va a ser Una pastilla temática Sobre las papas fritas Te digo la mejor De las casas de hamburguesa rápida Sin lugar a dudas Hamburguesa de comida rápida De comida rápida Hamburguesa de comida rápida La mejor papa frita de casa de hamburguesa De comida rápida Sin lugar a dudas Es de Dean and Dean Es bastón No sé de qué es Dean and Dean Bastón Es bastón pero ondulado Buscame la papa frita de Dean and Dean Ah sí Ya sé cuál es Es el bastoncito Es muy neoyorquina Pero amigo ¿No te da muy industrial eso? Es la Bueno De las industriales La mejor te digo Ah ok No 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 pero no aplica industrial para mí ¿Cómo que no? ¿Por qué era tan fascista? No porque se hace con una pasta No es Claro No juega como papa frita No juega como papa frita La papa frita Hay que verla En hamburgueserías De otro lado Bodegones Lo de Jorjito La parrilla de Jorjito Muy Muy buena Para mí Una de las mejores papas En su momento Cuando iba Era la de Antares Che Voy a decir Antares Perdón que diga Antares Pero tengo que decir Pero ahí estás evaluando la papa O estás evaluando el contexto No no Era la papa Que te ponía Y cuando era novedoso Todavía Eran McKay No boludo Esas eran McKay Jorge Las papas de Antares Eran McKay Boludo No La papa Era una cosa así Escucha Acá pone Pablo Pablo Furcade Que no sé Creo que es nuevo En el chat Pablito Las papas de Cactus Burger Tira por ahí Mira Están buenas Están buenas Están buenas Vamos a tirar Chivo de la Porque sería seguro Pero bueno No la probé nunca esa ¿Por qué habla como Charlie De la papa frita? No sé boludo Está dura la papa esa Puro sos papa No claro Che podría invitar David Podrías invitarte Una papa de Cactus ¿Cuál decís vos Jorge Las de Antares? Pará Pero estamos estableciendo Como parámetro Para juzgar una papa frita El agregado Yo te voy a decir algo Matilojo El sazón Sí mirá El sazón En su momento En su momento Antares fue uno De los primeros Que implementó Las de las papas Con verdeo Con cheddar Todo eso Sí está bien Pergolini fue el permiso A hacer streaming Y es un viejomeado No le digas Esa pergolini No le digas Esa pergolini O sea vos me decís Que por pionero Tiene un punto Por el sabor Yo me comía La cremosidad Que tenían esas papas Por fuera crocante Te comías una Y te querías comer mil Las papas rejillas De la modelo Dicen acá Bueno La papa rejilla De la modelo Con sidra tirada Mirá De bodegón Las papas Las papas de bodegón Tienen que tener Un mínimo De siete papas fritas quemadas No Si no hay siete papas fritas quemadas ¿Estás realmente comiendo En un bodegón? No Lo pregunto No No Tengo la respuesta Si vos vas a un bodegón Y las papas fritas No vienen en bandeja De aluminio Y no hay Más de siete papas fritas quemadas No estás realmente ¿Pero son quemadas O porque el aceite Está reutilizado muchas veces? No Es porque hay papas grandes Y papas chicas Y las papas chicas Se hacen más rápido Que las otras Entonces Si vas a hacer McCain Te van a salir todas iguales Porque todas las papas son iguales De tamaño Pero en cambio Pero las McCain Te dan cuenta Está hablando con la verdad Escuchalo Cuando habla con la verdad Yo hablo con la verdad Porque el vivo lo está pidiendo Escuchá cuando habla con la verdad No es mi voz No es mi voz ¿Por qué la papita pasa por delante del micrófono Y la cara por delante del micrófono? Es buenísimo ¿Cómo hace para hacer eso? Ah no Sí entiendo Qué boludo Claro No es nada raro Lo que está pasando Pringles pone Viole Pero está Está jugando No es frito eso Se fue Se fue Está jugando para Estados Unidos Sí Se fue Pero pará Estamos hablando de papas fritas No De papas fritas De aceite Sí No de papas fritas De snack No De snack no Acá no hablamos de snack ¿Y en su casita hicieron chiquis? ¿Papitas qué? Amiguis Eh amiguis ¿Por qué de repente? En su casitis Obvio Sí Sí papas fritas Y te salen bien A mí me pasa algo con la papas fritas Que es que no le encuentro la vuelta al aceite Ah viste A vos careta Yo hago en mi casa y me salen muy bien Bah mentira ¿Y qué haces con el aceite? Lo guardo Y lo uso para otra vez ¿Y en qué momento lo tirás? O sea no se puede Si ya lo reutilizas Lo reutilizas Para hacer Tres, cuatro veces Y después Lo tirás Buñuelo Para hacer buñuelo En algún momento se tira el aceite Vos me dicen No hay que reutilizar el aceite Amigo se toma Te lo tomás Ah claro Un día a la mañana Tenés mucha sed Te lo tomás Listo Lubrica Lubrica todo el interior Mala mía Papas no es sed Son fritas Sí Sí Papas no es sed Son puré de papa Pero se hacen más al horno No Son fritas Porque están rebozadas Pero Son puré de papa Le mandamos un beso A Feliz día al Papa Francisco También entonces Feliz día al Papa Francisco ¿Querés mandarle un saludo Directamente a cámara? Papa Francisco Querido Chiqui ¿Cómo estás? Te amo Ché Saluditos acá desde la Argentina Y nada Que tengas una buena jornada hoy De bendiciones Papitas fritas en cubitos ¿Cómo la ves? Los cubitos Para mí Solamente valen En la tortilla En la tortilla Opción uno Y en la otra es Si el plato Es de bodegón Y tiene huevo frito Una milanesa caballo Con papas fritas Puede venir Con papas fritas cuadradas Una Una suprema riojana Una suprema riojana ¿Qué tiene la riojana? ¿Vino? La riojana tiene huevo Huevo Tiene muchas cosas Criollo Morrón ¿Qué es tipo portuguesa? Una criollita Como una criolla No, la portuguesa tiene arvejas Boludo También tiene arvejas La riojana no tiene arvejas La riojana tiene Bueno, puede ir para Revuelto Gramajo Oh, sí Tenía una compañera de la escuela Me ha pedido Gramajo Le mando un saludo Sí Qué hambre me dio, boludo Dijiste Gramajo De una gana Con un revuelto Gramajo Es una locura Mi viejo comía mucho eso Qué rico Claro Las papas del Dante Dice Viole Hola, ¿cómo están? Hola Soy el payaso El payaso troncoso ¿Sos algo de Arturito? Soy Ah, mira Se fue Se fue Se puso Yotra, boludo Mirá Le puso En la cara En la cara No, muy bueno Es la del papel Es la del coso No, pará, pará De atrás Ahí está, ahí está No, ahí fue Lo tuyo, fico Es buenísimo Es buenísimo Lo que está pasando Este, ya está Te quedó Pará, pero No, no, ya le quedó Ya le quedó No, no Me lo pasa, ¿ves? Hola Boludo, es genial Es un personaje nuevo Contenido de calidad Contenido de calidad El filtro dijo Me bajo Y unísimo ¿Sos algo de Arturito? Ay, me agarraste Che, me callate ¿Cómo se ve que ves el programa, che? ¿Cómo se ve que ves el programa? Sí, sí Está muy bien Claro Qué lindo, boludo Ese es un gran personaje, Jorge ¿Cuál? Vamos a trabajarlo Sí Hola Soy el payaso Soy la papa australiana Soy una papa australiana ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien ¿Vos sos de Australia nativa o te llevaron a Australia? Soy de papa Soy de papa y soy australiana nativo Sí, me trajeron acá para algo ¿Cuál es la mejor manera de comer papa en Australia? Hervida entera La corretas al medio Y... Eh... Y le... Y la cambié a cucharadazo Bien Eh... ¿Hay que ponerle sal antes de cocinarla? ¿O al agua? ¿O después? ¿En qué... ¿En qué momento? Hay que... Comer... ¿Cómo preguntaste? La sal Se le pone antes a la papa O se le pone al agua donde la vas a cocinar Durante O se la pone después Durante para que la papa tome saborcito Absorba Bien ¿Me entendés? Perfecto Y también le podés poner una hojita de laurel Y un poquito de orégano Todo lo que le pongas al agua Cambió la voz la papa Cambió la voz de golpe Sí La papa Maduró Maduró Todo lo que le pongas al agua La papa lo va a absorber ¿Está bien? Sí Me encanta la bajadita La bajadita de línea de papa Claro Ay, qué lindo, boludo Así puede salir mucho Che, alguien acá dice Algo que es interesante Dos cosas Una Eh... Los gnocchi fritos tiraba una Mira Papa Gnocchi de papa Yo no hago gnocchi de papa Pero sé que hay mucha gente que come gnocchi de papa Gnocchi de papa fritos ¿Y de qué haces los gnocchi de papa? Ah, es buenísimo eso Yo harina y agua en grudito nomás Claro Sin papa Harina y agua Mi niño que hizo ser harina y agua Un abrazo a Falopapa también Que está mirando A Falopapa Sí Todo lo que es el día de la papa Así que si alguien conoce algo que tenga relación... Papa frita, es el día de la papa frita Ah, frita No, no, no O sea, claro Es el día de la papa frita Ah, claro ¿Por qué estamos en grasa? Hola, soy Jorge Soy un boludo Que también tiene muchas maneras de comer la papa frita La papa suflé frita también, ¿o no? Sí, la papa suflé frita La papa suflé está frita Claro, porque la empanada suflé es frita Qué bueno, onda La papa suflé Sí El palacio de la papa frita, calle Corrientes Hay otra, que son como muchas capitas Muchas, 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 muchas La milhoja de papa Sí, y la frita Y queda como un pastel Como un... Sí, crunch Oh, qué rico También está la smashed potato ¿Cómo es? Que es la papa Esmacheada la partita Esmacheada O sea, la hervís un poco para que se ablande Después la rompés Te queda toda como una cosa así Y después la podés... O fritar O bien la dejás un rato más en el horno Hasta que se haga tipo... O plancha, me imagino, también Sí, también ¿Se puede decir freír también? Se puede decir freír, sí Fritar y freír Se re puede decir freír Ahora, si no lo freís No le puede decir freír Sí, Morgan Fritman Hubo una época en el que la papa con cheddar Fue como el alimento base de cada uno de los seres humanos Mirá, tenés bigotes vos, tu papa Hubo una época en el que la papa con cheddar Tenía un porcentaje Viste que el hombre está compuesto de 70% agua Sí ¿Vos de qué parte sos? ¿De qué? ¿De qué? ¿Papa? ¿De qué lugar? ¿De qué continente? ¿Continente? De Gales, del norte de Gales Mirá Mirá Una papa del norte de Gales Me encanta Pasaba solo para decir que en una época el 70% del ser humano que era de agua Pasó a ser 60% de agua porque un 10% era de papas con cheddar La papa Alberto Estábamos todos compuestos en un 60% de agua, un 10% de papas con cheddar y el resto de tejidos, órganos y demás Desde el 2018 al 2020 más o menos Más o menos En esa época la papa con cheddar fue un componente vital del ser humano Qué fuerte, eh Mucha gente la habrá desquedado ahí Cómo se fue metiendo el cheddar de a poquito Fue ganando Papas fritas con cheddar Hablábamos con Jorjito eso, ¿te acordás? En la parrilla Le decíamos cómo el cheddar se fue metiendo, eh Te la piden con cheddar Pero el Jorjito es medio chantunte en el cheddar de coso De cosito Es más seco y bueno, pero no podés Y más caro, bro Claro Esa papa fue olivo Ah, esa papa Alberto, dicen que sos Esa papa Alberto ¿La papa? Sí Decime cosas lindas Decime que te amo Decime que te amo, ¿me amás? ¿Me amás? Uy, qué linda papa esa ¿Me amás? Hola, ¿me amás? La papa presidente Qué linda papa La papa frita Día de la papa frita, señores ¿Puedo hacer una pregunta, Fonsi? Sí, rápido, antes de que cerremos el programa ¿En Colombia se come alguna forma más de frita o la clásica como se come acá también? Tenemos más clases de papas Ajá, mira, qué interesante Así que hay papas amarillas, chiquititas, grandes, dulces Hay violetas Ah, más clases de papas Hay moladas también, sí Qué bueno Hay más clases de papas que acá Claro, porque se plantan Es más andina la papa, ¿viste? Sí Y ustedes no tienen cordillera, ¿no? Que el centro, en realidad Que el centro de países ¿Tiene cordillera Colombia? Claro Sí Termina ahí los Andes Claro, están los lugares de los cafés y eso Claro ¿Podés traer una columna de las diferentes papas que hay en Colombia para la semana que viene, por favor? Para el día de la papa frita del año que viene ¿Y podremos conseguir esas papas? Hay una sopa de papas Hay una sopa de papas, chicos Mirá Sopa de papas Qué rico Qué rico Che, ¿y podemos conseguir papas, diferentes papas y hacer un informe sobre papas? Dale, hagámoslo Sí, o sea, papas Francisco No, mentira Sobre diferentes papas de Argentina, Colombia, de Latinoamérica Bueno Sudamérica unidos por la papa El... Sonó raro Sí Lo reconozco Te iba a decir que te cae el FBI en dos minutos Sí La DEA En Paraguay está otro tubérculo muy conocido que le compite mano a mano a la papa Que es la mandioca La mandioca O sea, podemos decir que la papa gana por afano con respecto a la batata y a otros tubérculos Sí Hasta que aparece la mandioca a discutirle, quizás No le llega a discutir nada Nada No, pero hay muchos de sus alimentos que combinan muy bien Como por ejemplo el chipa Sí Sí Mandioca ¿Chipa, mandioca? El chipa se hace con... La fécula Bueno, fécula de mandioca Mandioca No se hace con fécula de papa Bueno, pero la mandioca ¿En cuántos formatos la consumí? La mandioca tiene una virtud que se enharina La mandioca puede ser papa Puede ser tubérculo Agarrá una mandioca, la cortás en rebanida de ellas Es más, yo te voy a decir un dato que no muchos tienen Las pringles son mandioca Mentira Son mandioca Es una pasta Buscá el paquete de pringles No es nada Buscá el paquete de pringles Con qué está hecha la pringles No hay papa La pringles es un snack Chicos No es una papa ni una mandioca Sí, no importa Pero vos agarrás las leyes Y hice snack hecho a base de papa Aromatizante No importa Pero hay una papa en el medio de todo eso Vos decís que las pringles no Las pringles son mandioca Es mandioca frita Bueno, abrimos el debate Y mañana vamos a cerrar este tema Que tanto nos importa Que es las pringles ¿Tienen algo de papa? O son mandioca O no son nada Está muy bien Todo eso y más Vamos a charlar mañana Patatas En el programa Del mejor stream de La Plata Sí Bueno Chao, hasta mañana A las 10 de la mañana Siento que no pasó nada hoy pues Chao Llévatelo David Así cierra el programa Uy, mirá, mirá Se está teniendo volando Fiku ¿Ahí soy yo? Sí Ponele bracito No tenés bra... Para acá, para acá Así Nos despedimos De su programa espectacular Este super programón Es un pájaro Soy la super papa Es un avión Ah, es una papa, boludo Es una papa La super papa Escúchenme Yo soy la voz de la verdad La voz de la papa El vivo lo pide Chao Nos encontramos mañana A las 10 de la mañana Como todas las papas Es un pájaro Es un avión No Es Alberto Fernández No, soy una papa Soy una super papa ¿Qué me mirás, Gil? La puta que te parió Llévatelo Me estás cagando Me estás cagando el parabrisas Me estás cagando Me estás cagando el parabrisas Me estás cagando el parabrisas Yo soy el parabrisas Y tú I know what you want here Yo soy el parabrisas I know you want me, baby I think I want you, too I think I love you, too I think I love you, too I'm here to save you, girl ¡Suscríbete al canal!